Aún así, mis invitados este día son una tercia de artistas de calidad La dibujante de furros góticos Porno que llega tarde Sharinoko Más tarde va a llegar y no va a alcanzar El dibujante más constante Con la página de Facebook con más contenido jamás creada Y mi mejor amigo, el chocolatero ¿Por qué? Ah, finalmente El dibujante sin un pelo de tonto Que ahora ya tiene pelo Shura Tenemos también a un experto asesino profesional Con un nivel de bajas altísimo No, no es un sicario, es un adicto al warzone El nepe Y el día de hoy tenemos un invitado especial Es un dibujante, streamer y gamer venezolano Con un amor al humor Poco maduro, así que ya te la chaves Y camusicarte Muy buena, saludos Y el tema de hoy son Ok, escucho mucho el eco A ver, deja Te bajas ahí todo el volumen Ahí está Parafilias raras Si es que ahorita que hablé fuerte Me escuché dos veces De hecho ahorita me estoy escuchando dos veces Es el chocolatero que te dando eco Porque se prende su lucecita cuando suena A ver, prueba de sonido Bueno, bueno, uno, dos, tres Uno, dos, tres Máximo, bienvenido Este El tema de hoy son Parafilias raras Es que sigue siendo el chocolatero Pero es que Es en serio No tendrá sentido A ver Vuelvo a silenciar esta cosa Mira Silencio al chocolatero A ver, a ver A ver Vamos a probar acá Voy a estar probando hablar Sin ningún problema Y sí, creo que si eras tú Ajá A salte igualmente raro Ok Como decía El tema de hoy son Parafilias raras ¿Alguien sabe que son parafilias? Bueno Bueno, bueno Ahí está Decía que si alguien sabe Lo que son las parafilias Bueno, algo así Félix, tienes que salir del clóset Ajá Ok ¿Quieren saber lo que es parafilias? Y se sacaba el pito, güey Esto es una parafilias ¡Me maman los niños! ¡Hala! Ok No mames No mames ¡Despierta la mujer que en mí dormí! Ok Ok Nuestra especie ¿Qué es lo que es parafilias? No mames Apotemofilia Apotemofilia ¿Qué? ¿Qué es lo que es parafilias? ¿Qué es lo que es parafilias? ¿Qué es lo que es parafilias? A la vez Y están los otros Sí Están los otros que simplemente Que son los que ellos quieren ser amputados O sea, ellos quieren tener una amputación En ambos casos, la presencia o esencia De los miembros artificiales como un estímulo Añadido es cuestión personal Según cada fetichista O sea, las muletas O lo que son las prótesis O sea, llevan Llevan props Básico Bueno, no, todas las veces que he tenido Relaciones con Emi en el juego Han sido sin sus prótesis Debo aclarar Muñones, por favor, muñones Chicada madre Me encanta como el tema de las filas Se jala justamente cuando estoy haciendo un gameplay Buenas, las tengan Asociaciones de stream para jalarte el ganso Con las lisiadas Chicada tu madre, Maximo Estefanía Buenas las tengan Este, ok Las personas con acrotomofilia Suelen tener diferentes terminologías Para referirse a acciones o gustos en foros de internet Por ejemplo Electronic Surgery Abbreviado como ES Cirugía electrónica Es un término usado para imágenes Usualmente porno Que han sido modificadas Para ver mutilado a los sujetos O sea Agarras una pornografía normal Y agarras Photoshop Para quitarles las piernas O quitarles los brazos Cuando nos hiciste a Photoshop Agarrabas las tijeras ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡ Mainnes Luzx! Uooo Güey, es que me imagino por ejemplo No tener el muñón y estar así Voy a decir Esto cuenta como fisting ¿OR no cuenta? Es como, es como, es como el chiste Señora, señora, señora Deja a Marquitos salir a jugar con nosotros Vengo este, ay Pepito Pero si Marquitos no tiene brazos ni piernas Ya sé, pero es que tenemos, necesitamos a alguien Para poner la tercera base Ok Estoy amputado Uy, cerdo Ay, ok Un Pretender es un wannabe Que lleva la realidad a la fantasía Apotemofílicas A veces en público Normalmente en trataduras de sus miembros O el uso de ropa floja O sea, de que Espera, eso es básicamente cosplay, ¿no? Bueno Hay una serie de abreviaturas De dos o tres letras Que se usa en la comunidad Devotie O wannabe O sea, los que son devotos Que quieren que su pareja tenga O los que quieren serlo Para referirse a los diferentes tipos de amputaciones A-K Above knee Por encima de la rodilla A-E Above elbow Por encima del codo B-K Below knee Por debajo de la rodilla V-E Below elbow Por debajo del codo El sumarle L o R Indica izquierda O derecha L-B-K Describiría el estado De Heather Mills McCartney La esposa de Paul McCartney En 2002 A quien le hizo falta Que le apuntasen Su pierna izquierda Por debajo de la rodilla Después de un incidente de moto En 1993 Me imagino un vato así Wey Con este ¿Cómo se va esta pendejada? Este Acrotomofilia Ok Ah, es que yo En los foros Tienen como que abreviaturas Para poder escribir Que es lo que tiene la persona Por ejemplo Wey El otro día Vi una L-A-K Que M-TAMAR Me la daba O sea Se refiere a que la pierna izquierda O sea Left Está apuntada por encima de la rodilla O sea Me imagino El otro Ese es el equivalente A traer una minifalda Me imagino Ajá El musulmán Miendo a tobillo Si eres musulmán Nada más Con que le hayan amputado El tobillo Tienes Oh No Yo no veo ni mal Soy muy cruel Me acaba de imaginar A una musulmana Con el burka Cogiendo Ok Las amputaciones sencillas Empezarían con S Por ejemplo Una amputación De un solo brazo Se llamaría Sae Por Single elbow Single above elbow Si fuese en la izquierda o en la derecha Por encima del codo Se llamaría respectivamente Lae o la rae Right above elbow Es que rae en este caso Ellos lo describen de que tiene Right, o sea del brazo derecho Above elbow, por encima del codo Entonces ¿Cómo que la rae no acepta en mi término? No, si cuenta Pero cambia la terminología Por debajo Si, si, si Por debajo del codo Es LB O RB Respectivamente ¿Qué pedo que se escucha? Este... Félix, güey Te escuchas como si te metieras el micrófono en la boca, güey Ya, sácatelo, no es pito O la rea del culea Este... Por debajo del codo LB o RB Respectivamente En la pierna por encima de la rodilla sería SAC O LAC RAC Siguiendo lo dicho antes Debajo de la rodilla sería LBK y LBE La ausencia de tres miembros O la completa ausencia de ellos Se describe como amputación triple O quad Dentro de la comunidad de devotos Hay algunos casos muy escasos De fetichistas de amputaciones de dedos De las manos o los pies Aunque son amputaciones igual de válidas No hay un sistema conocido de identificación de esas amputaciones Existe una gran comunidad online de acrotomofilios Filos Que prefieren llamarse devotos de los amputados O sea, básicamente tienen su pinche religión, güey O sea, le prenden venas O sea, le llevan flores Y la verga O sea, la prótesis Parafiles raras Sí, parafiles raras Esa, 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 la Este... Este... Ah... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, perdón Ok Hay otros nombres como amantes de los amputados Admiradores de los amputados Y similares Pueden usarse unos u otros Hay diferencia entre devotos y wannabes Aunque son comunidades diferentes Interactúan entre ellos Es importante destacar que aunque alguien desee que su pareja sea una persona con una amputación Esto no significa que ellos mismos quieran serlo De todos modos, en algunos casos, es así Esa es la... La primera fila ¿Se prenderán con ellos mismos? Es que se supone que... Se supone que lo que no entiendo es así como de que... ¿Qué es lo que te exita? O sea, el muñón o ese rollo ¿Te estás frutando el muñón cuando te estás masturbando? ¿O cómo? Pero... Se supone que sí, es por la necesidad de que sobra un miembro O de que siempre se te estorba, ¿no? Está como ligado con la... ¿Cómo se llama? El desorden de identidad de la integridad corporal Ah, chingase, ¿cuál es? Es la... Es un... ¿Cómo se llama? Es un desorden dentro de... O sea, es un desorden donde tú sientes que algo te estorba O que te sobra una pierna O que te sobra un brazo O sea, literalmente esas personas sienten que les estorba esa parte de ellos ¿Es como la inversa del miembro fantasma? No, el miembro fantasma es cuando pierdes un miembro O sea, sin tú realmente querer perderlo Y... Bueno, sí, básicamente es como que... Sí, básicamente sería eso Como la inversa del miembro fantasma Tú no la extrañas, fue al contrario Sientes que te sobra ¿Para qué quiero el brazo izquierdo si me la hago con la del derecho? Ok Vamos con el siguiente Voy a donar un brazo, tengo otro Espera, ¿llegó? ¡Ya llegó! ¡Chicos! ¡Llegó Sharinoko! ¡Hola! A ver Es que en el baño se dura Es Félix, tiene mucha estática Ajá Es como si estuviera hablando Sans Si Ok, ahorita voy a regresar Acabamos de terminar la primera Que es la acrotomofilia Que es deseo sexual por las amputaciones ¿Verdad? Por eso deberías jugar Katawa Shoujo Es que es una muy bonita novela visual Me van a tachar de acrotomofilico Pero es muy buena novela visual No, ya, ya, ya Ok Ok, la siguiente Urolofilia Espera, espera, espera No sé si me permitirías como que agregar Porque Ah, sí, ma Es que no solamente Vas a sentir atracción sexual Por las chicas sin piernas Que les encanta que les dan por el culo Sino también Voy a defender a la waifu De esa A la waifu De ese juego Que viene siendo la amaurofilia Que es la atracción sexual Por las personas más ciegas Oh, bien, bien, bien ¡Wey! Aparte, aparte si le tapas los... Aparte, güey, a ti con ti con una relación sexual Se trapan los ojos, güey, también igual Imagínate tenerlos tapados siempre Si no tuviera ojos Creo que si estaría como una especie De crotomofilia Porque se la querías meter por ahí, ¿no? O sea, por la cuenca lo son ¡Ojo! 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 ¡No! Te voy a enseñar un truco La mete por un lado y se asoma el pito por el otro Ok, chicos ¡También una parte que no está defendida dentro de la comunidad De los de Katawa Shoujo Es la dismorfofilia Nos falta un exponente de esos Quiero cogerme a Quasimodo ¡Exactamente! La tengo La tengo, la tengo acá ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Ah? Ok, la siguiente Urolofilia A ver, a ver, a ver A ver ¡Es güey! ¿Cómo? 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 ¿Repite, repite? Ah, esta postura Frenasticofilia Ok Básicamente Es que te gusten Los individuos O bueno Que te sientas atracción sexual Este Por personas que sean débiles O directamente con retraso ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! A ver A ver A ver Sí Este A ver A ver A ver Juanito 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 Abre la boca O, ja, 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 ja Jo, ja, ja, ja Ah, ja, 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 ja. Hay un caso muy famoso ahorita en la Ciudad de México Que nos está tratando una amiga que trabajó en Derecho Quiero que a Gerson te la conté Una muchacha ¿Pero qué era? ¿Cuántos años te dije, Gerson? Era menor de edad, solo recuerdo Era menor de edad, lo voy a decir Edad, tiene... Muy menor de edad Muy, muy, o sea, te estoy hablando muy Este... Tiene... Puta madre, se me olvidó la palabra ¿Cómo se llama? Nos acabas de decir que... Tiene síndrome de edad, está embarazada Y no pasa de los 15 años Diablos Sí, es muy normal de la pedo Está muy cabrón, güey De hecho, van a... Últimamente van a empezar a poner flyers Para enseñarles a ver tu derecho Si tú al pedo, güey, cómo es el pedo Porque la mamá de esa muchacha lo ve muy normal Este... No mames No mames No mames No mames What the fuck Pero, o sea, dice algo... Güey, el comentario más culero que pudo decir su mamá, güey Algún día tiene que pasar ¡Wooow! Para tener... Para tener... Oh... Para tener retraso Fue un embarazo muy prematuro Para tener retraso Tuve un embarazo prematuro Ni como regañarle decirle Estás pendejo Que no te... Ey, para... Para tener... Para tener retraso Tuve un... Porque el capítulo saldría retrasado Ya, ya, ya Ya, ya, ya Seguimos, seguimos, seguimos ¿Cómo se llama el podcast? ¿Cómo se llama el podcast? ¿Cómo se llama el podcast? Luka debió existir Si no nos funaron por el anterior Nos van a funar por este Ok, siguiente Urolofilia A ver, el siguiente Urolofilia A su madre me morí Urolofilia La uro... Eh... No, exactamente, cerca La urofilia es uno de los múltiples Trastornos parafílicos que existen Alteraciones antiguamente denominadas Trastornos de la inclinación sexual O de la elección del objeto de deseo Que se caracterizan por la presencia De fantasías sexuales Y o comportamientos sexuales Que tienen como programistas Objetos de deseo poco habituales En el caso que nos ocupa El de la urolofilia Estamos ante una parafilia En el que el objeto de deseo O el motivante de fantasía Y la activación sexual Es la orina O el hecho de orinar No, Félix sería la... Ajá, la lluvia dorada Ajá, no, ahorita Félix es el... Es el... Paraíso de un hemato... Hematourofílico Oh no Hematofílico Hemofilio ¡Wua! Te está diciendo Tírame la lluvia Tírame la lluvia dorada Abriendo la boca Para saborear Ok Tocar, ver, escuchar Oler a alguien orinando O el líquido en sí Resulta gratificante Para estos sujetos La urolangia Generalmente Los sujetos con urofilia Sienten atracción Ante la idea de orinar Encima de su pareja O que la pareja Orine encima suyo Pudieron tener El propio sujeto Un papel pasivo O activo En la acción También es posible Que resulte existente La idea de ingerir El fluido urofagia Es la urofagia De hecho Es que realmente Depende que tanta agua Porque por ejemplo Algo que vi en un podcast En alguna ocasión Fue de que En las diferentes pornografías Cuando las chicas Hagan un squirt Muy muy potente Normalmente lo que hacen Es que fuerzan Y parte Sí es por el squirt Y la otra parte Es que están orinando Sí, están orinando Pero Pero Como Sí Como Te están tomando Tanta agua Tanta agua Tanta agua Son dos litros Creo que se toman Antes de O sea Como dije El primer El primer chorrazo Si es Si es Si es normal Pero Ya cuando Es continuo O sea Que Que Parece Manguera De bombero Wey Este Ahí Si ya Es 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 Que Hasta Eso 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 De los Más Normalitos Es La lluvia Dorada Puedes Encontrar Varias En páginas Bornográficas O sea No es Un ¿Ves No es ¿Ves? ¿A Serinoco? ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Sabías tú Que lugares Como Holanda Y esas zonas Este Tienen festividades Que justamente Celebran a la lluvia dorada? Me estás jodiendo Me estás jodiendo No Búscala Sí Sí Bueno Los Irlandeses Los Irlandeses Tienen Un festival Precisamente Aparte de beber Ferbeza Y tener ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ja! ¿Qué clase de fiestas irlandeses conoces tú? Están Espera Espera Es que me maquine Es que Es que Lo peor Perdón Es que Lo que yo me maquine Es de que Estás tomando tu cerveza Te Estás cogiendo Agarra Y dices A ver Rellénamelo Gracias ¡No! ¡No! Pues eso No creo Que es un festival A nivel nacional No mames ¡Wey! Espera Busque eso Y me aparece Mejores videos Irlandeses Y lluvia dorada Sí No Pornhub Así ¡Todo el mundo sabe Que es roja! Ok Creo que sí, ¿no? Fé Fé Ok, aunque socialmente poco aceptadas, las prácticas sexuales vinculadas a la urofilia no suelen generar gran peligro en las personas que las realizan. Sin embargo, hay que tener en cuenta, sin embargo, ok, perdón por la redacción, la existencia es cierto peligro en este tipo de prácticas en lo que se refiere al contagio de infecciones bacterianas. Las causas... Sí, espera, ¿eh? ¿Félix? Oigan, hay que hacerle caso al chano, güey, saquen las drogas, por favor, Edgar. ¡Saquen las drogas! No, ay, yo ni siquiera no traigo ni cigarro, güey. Nada más traigo esto. Traigo mi pachita de tequila. Cuando se me acaba la lleno de orines. Ok. Las causas que le dan la urofilia son desconocidas. Si bien existen diversas interpretaciones al respecto, al igual que ocurre con otras parafilias, se considera que la urofilia puede tener su origen en el aprendizaje por condicionamiento, habiéndose asociado casualmente la excitación sexual con el hecho de orinar, y posteriormente habiéndose fortalecido dicha asociación con prácticas como la masturbación. He visto tanta gente que es una masturbación. O sea, a veces se la chaquetan y luego se hacen pipí. No, al revés. Yo creo que es más que nada de que ibas a hacer pipí, estás así y de repente como que haces estos movimientos como acá, se siente rico, qué pedo. Y es como que tu primera va a ser asociado. Entonces empezaste a asociar la pipí con, o sea, con la pipí con la excitación y algo, una cosa lleva a la otra. Este, chicos, ¿qué son el chocolatero? Esta explicación puede tener cierto sentido, especialmente si tenemos en cuenta que las vías genitales y urinarias están muy próximas en la mujer, mientras que en el hombre, tanto semen como orina pasan por la uretra. Puede asociarte la excitación sexual con las sensaciones producidas al orinar. Otra explicación posible tiene que ver con la asociación de que se hace de la orina como elemento de poder. En la naturaleza, la orina es empleada en gran cantidad de animales, como un elemento que permite señalar la propiedad de un territorio. ¡Ya te marqué, perra! ¡Eres mío! La excitación sexual ante prácticas de tipo urofílico podría estar vinculada a este hecho, siendo un juego de poder o sumisión. En ese sentido, existen autores que vinculan la urofilia con el sadomasoquismo. No, es que por la parte de la humillación. Por la parte de la humillación y por la parte de control. Literalmente, por naturaleza. ¡Que no, güey! ¡No, es que es pedo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Te veo bien en casa? ¡No, Fernando, no te miento sangre! ¡Ja, ja! ¡Esa madre no solamente marca territorio! ¡Puedes así delimitar con luna! ¡Ja, ja! ¡Puedes dibujar tu nombre! ¡Hago ritual y la verga! Con esa madre juego Con esa madre juego Gartic Funkroom mis amigos Ahí está, se había desactivado Mi pinche mouse Ahí está, la siguiente Esta la conocen todos, Cropofilia Sí No, la caca Aquí están, de hecho Sí Es una Es una parafilia considerada como una clase de fetichismo A ver Seguirá bien Seguirá puesta la página Seguirá puesta la página Tengo curiosidad Tengo una reacción Tengo una reacción en vivo de ese video Yo tengo una reacción de vivo en su video En una ocasión que hace tiempo Fue de las primeras reacciones que hice en el canal ¿Cuaca la qué? ¿Cuaca la qué? Sí, en mi canal Sí No, reaccioné un chingo de pendejada Creo que no es el peor video Creo que el peor video que conozco de Cropofilia Cropofagia es uno que se llama Funnel Share Que ahorita Ahorita narro lo que No lo que hice, pero Ok No, 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 no Ah, bueno De mi canal sale mi reacción Sale mi reacción No, el de Funnel Share Es Una Un, 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 un váter Una, una silla con váter Se siente una chava Con diarrea Debo aclarar Y el, el váter Tiene abajo un embudo Que va directamente hasta la boca de un chino Eso está muy cagado Literalmente Eso está muy cagado Alexa, reproduce tu Girls One Cup ¿Qué pasó, Sharinoco? Muy bien, empezando a cagar Yo tengo una duda Ya que has visto todo eso La pregunta es ¿Qué hacías tú viendo todo eso? Hacías, hacías ver reacciones para el canal ¿Sí? O sea, literalmente era Yo, ajá, yo A mí me gustaba Dross, güey A mí me gustaba Dross Entonces, como Dross hacía reacciones De esa madre, decía Güey, si yo hago reacciones Voy al baño ¿Alguien quiere poner el embudo? ¡No! Lion X Sí, de hecho De hecho era lo que era el tipo de videos Que en ese entonces estaba O sea, que era como famoso Entonces yo grababa mi reacción De hecho Creo que por ahí tengo que tener un video Donde sí vomiten muy bien Donde sí vomiten vivo O sea, que está ahí el video Está donde Donde me dio tanto asco Que en plan No recuerdo cuál fue No recuerdo cuál fue Pero era Te lo pongo así Es uno peor Por un embudo Recibiendo el vómito, güey Es uno Es uno peor Que tú, Wurzman Cup No recuerdo cuál es Luego lo busco Ok ¿El de las tranquilas en el culo? No, esa está Esa está suave Esa está suave Es Ok, antes de que todo esto Se descomponga más Este Sí Ok Es una parafilia Considerada como una clase De fetichismo Consistente en la situación sexual Producida por las heces Y suele combinarse Con sadomasoquismo O infantilismo Consiste Sí O sea, de que Sí, que ves que al vato Lo disfrazan Y le ponen ese bice de pañal Y todo ese pedo Para coger Que es lo que les exita Ahora dice Mamá, mamá Me hice popó Y es como que lo van a Ok 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 No ¿Qué es lo que? A ver Aprovechando que está Ika Aprovechando que está Ika Voy a hacer un chiste xenofóbico Voy a hacer un chiste xenofóbico Disculpa Es ¿Qué es lo que hace una niña Este ¿Qué es lo que hace una niña Venezolana Con su primer periodo? Morcilla 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 ¿Qué es lo que hace? Oye Ahora ya me están Estando Ganas En el cupo de morcilla Para bajar ¡Jajajajajaja! ¡Jaja jajajaja! ¡Jaja jajaja! Puede Puede que alguno vaya hecho ¡Jajaja! ¡Oh no! ¿Por qué? La ¡Qué curioso! La marca se llama Igual que tu hija ¿Eh? Ok Consiste en la atracción por oler, saborear Tocar o ver el acto de defecar Como un medio de excitación sexual y placer Esa actividad erótica Se puede practicar individual o colectivamente Algunos cromofílicos Practican la cromofagia Es decir Lo que puede afectar la salud Debido a los riesgos de contraer enfermedades Tales como hepatitis A o la neumonía Existen dos tipos Pues Básicamente nada más que es un traga Es como traga mierda literalmente Te traje un quinta sorpresa Es un quinta sorpresa Le digo este por qué Porque es mi huevo repleto Porrado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces cuando pueda Oye Ica Ya no quiero saber nada Con el esquite y el eluche Gracias por culpa de esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mayoneta? ¿Qué es eso? 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 Ok 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 Autocromofilia Autocromofilia Tendencia a compacerse en el contacto Con sus propios excrementos Creo que es la gente que dice Que va al baño Y que siente rico Cuando está cagando Y que siente como que Regresa tantito el tronco Para sentir como se... No, no, yo no lo he hecho Aclaro, aclaro, yo no lo he hecho Pero, pero recordé que en algún foro En algún video mencioné que había gente que lo hacía Mencioné que había gente que lo hacía Que lo que era que cuando cagaba Hacía para atrás presión Con un traje de botarga puesto Sí, se llama furro ¿Chari, quieres hablar de eso? No, y aparte se debe mover bien rico ¿Has visto cómo baila? Ok Heterocropofilia Heterocropofilia Tendencia a complacerse en el contacto con los excrementos De otros, ya sean los De su pareja o no En acropofilia La forma más común de las preferencias sexual Es heces El modo de utilizar los heces para tener excitación y gratificación sexual Varía considerablemente En algunos casos Puede implicar la práctica de fecar en la pareja Para adivinar estusias o satisfacción sexual La práctica de desfecación en el socio En el pecho Que se conoce como El vapor de En ciertos casos El individuo puede participar en cromofilic, cromofagia o la ingestión de heces De hecho, recordando el video de 2 Girls 1 Cup Hay la parte donde se están Besando y se están pasando la mierda dura De una boca a la otra Gracias a Dios no he cenado Precisamente por este momento No se suena No se suena Se va a escuchar medio mamón Que digan No mames, que asco a la gente que tiene a la gente a la gente que tiene la rajita de canela que es como que la el tildazo de mierda que cuando no se limpian bien y que se suben a la ropa interior o sea que básicamente que te cagas pero en la machita este me imagino me tuve que echar tantito alcohol porque me dio asco este me imagino agarrar a huevo duvalín no lo sé we déjame investigar ok si existe si existe respondiendo a la pregunta lo acabo de investigar les voy a ahorrar la búsqueda si existe la acropofilia y la acropofagia animal ok ok a ver a ver aquí lo tengo 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 sí 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 de hecho tengo la entrevista la acropofilia normalmente no interfiere este no interfiere con los derechos de los demás excepto de manera subsidiaria donde las fantasías y conductas u objetos conducen a malestar clínicamente significativo enfermedad o impedimento así mismo la participación forzada ajá ajá así mismo la participación forzada de los socios no con si no con sienten puede dar lugar a complicaciones legales e interfiere con las relaciones internacionales y sociales como decía ikka un famoso con extraña para filia es odell beckham jr un jugador profesional de fútbol americano estadounidense que juega de posición de white receiver a la de los que juegan de los lados para recibir valor este y actualmente milita en los clívera 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 browns en la nacional fútbol league nfl revelada por la modelo selene powell que reveló este reveló este dato en el no jumper podcast en septiembre del 2020 y cito sí le encanta que le caguen encima ok esa fue la primera vez que lo hice nunca pensé en realidad no podía cagarle eso era algo así como soy salvaje puedo hacer algún bicho raro pero la parte de mierda en realidad no puede hacer eso como mierda sobre mí declaró él quería que subiera el avión y estaba como asegurarte no tener ropa interior no te duchas durante 24 horas y yo digo y yo digo maldición en que diablos estás pero él estaba como toma una foto de ti cagando y así como yo estaba como de que está bien puedo hacer eso y tomó un video y se lo envié le hice lo más atractivo posible añadido salía con la cara del gatito eso no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Guau! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que vaya un vive latino, güey! No, 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 iba, iba, iba a hacer un chiste, pero se me revolvió el estómago de solo desairlo, güey, de solo pensarlo, así que no lo voy a hacer. Aquí directamente la boca. ¡Ahí te limpio con la lengua! Ok, otro caso que se popularizó de este fetiche fue el video del 2007, ya casi acabamos. No, no, y esto es solo el comienzo. Este fetiche fue el video del 2007, 2 Girls 1 Cup. Empezando por enlace en Rotten.com con el texto 2girls1cum.com, que nadie se imaginó que revolucionaría el internet. Todo comenzó con un usuario afincado en Chicago, quería amargar el día a sus amigos y compró este dominio, ya que formaba parte de la historia más infame de internet, 2girls1cum.com. Y subió allá el video el 12 de agosto. Lo compartió el 12 de agosto del 2007. Lo compartió con sus amigos. Se rió con los ilustros recibidos y literalmente se olvidó que el dominio existía. O sea, ese güey agarró, fue como Facebook, el güey agarró, creó el dominio para chingar a, por ejemplo, yo creo un dominio para mostrarles un video a ustedes. Y ahí lo dejo, y se me olvida. Eso hasta que recibió un mensaje de la empresa de hosting pidiéndole más dinero. El tráfico se había disparado y excedía el ancho de banda contratado. Pese a sus sospechas iniciales de que había un error o que la compañía trataba de timarle, era real. Analytics mostraba que desde el 20 de agosto el tráfico estaba despegando. El viral más asqueroso internet había nacido. Patricas y cromofagia desencadenadas, en las que las actrices juguetean con los productos de sus propias necesidades fisiológicas. Hubo una teoría de que, hubo una teoría de que la chica murió, es, eh, hubo dos teorías. No, ya, 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 ya no voy a mencionar eso. Hubo dos teorías. Una, de que una de las chicas murió de disentería dos semanas después del video. Pero al parecer no, no sé, nunca se confirmó, nunca se confirmó, nunca se confirmó la teoría. Nunca se confirmó ni el obituario, ni así por el estilo. Y la segunda fue de que realmente no estaban comiendo caca, que eran una bola de helado. Y hay debates online para saber entre diferentes gentes que la han practicado o que, o que conocen de, o que han grabado, practicado, o que, o han grabado escenas que platiquen, porque cuentan de que muchas de las escenas lo que hacen es que con helado de chocolate. O con frijoles. O frijoles bayos. Es como, te ponen, te ponen una bola de frijoles charros, esto te lo tienes que pasar por la boca para fingir que es mierda. Es como que, no, 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 prefiero la caca, güey, prefiero la caca. Ok, esta, esta es la que mencionó Gerson hace rato, nada más que igual, la... ¿Cómo era la monstruo antropo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿La que era de gente deforme? Dismorfeofilia, ok. Ah, yo te traigo otra versión, por ejemplo, la que es la teratofilia. La teratofilia es un término técnico para mostrar la atracción sexual hacia gente deformada o a los monstruos. ¿Sí? Bueno, esa sí es cierta. No, ok. Ahorita ahí te va. No te justifices. ¿En serio? Un pinche pie grande, peludo. Sí, de hecho, sí está. De hecho, hay algo llamado, hay algo, hay algo llamado, hay algo llamado, hay algo llamado criptoerótica, que son historias de gente donde narran cómo se cogen a diferentes cripto, criptoso, criptidos, criptidos. Y, de hecho, traigo el nombre a algunos libros escritos de esa madre. En lugar de ver la condición como una extrañeza, animales, animales, este, mitológicos, como Bigfoot, el Yeti, el monstruo del lago Ness. Bueno, que no hubo una película con el monstruo del lago Ness, de una vieja que quería con él. ¡Ah! Básicamente, aquí lo traigo. De hecho, dicen que esta, esta, esto empezó porque al parecer Guillermo del Toro sufre de teratofilia. Es que... Este, en lugar de ver la condición como una extrañeza, los defensores de la teratofilia creen que permite a las personas ver la belleza fuera de los estándares sociales. Entre otras cosas, se ha sugerido que los monstruos pueden funcionar como una fantasía escapista para algunas mujeres, ya que el monstruo es capaz de encarar atributos masculinos sin presentarse a sí mismo como un hombre, lo que puede encarnar trauma o terror en casos extremos, agravando los arreglos patriarcales en los más mínimo. Ah, sí. Sí, sí, de hecho, de hecho. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Y qué es de Apula entonces? Con un hombre súper guapo, pero de mil años de tiempo y... Ajá. Este, Félix, te escuchas muy lejos, güey. ¿Se escucha el recuerdo? Este, en contra de la parafilia existe uno que sí se llama vampirismo. Este, es uno de los señores que están desregistrados, las barritas. Este, y ahora sí que yo voy a ir a nuestro para... Ajá. Ok. Existen dos grandes tendencias de la teratofilia, si de la teratofilia se refiere. Tumblr y Bigfoot. En el caso de Tumblr, sí, en el caso de Tumblr podemos ver foros completos donde se escriben relatos eróticos de monstruos, desde Slenderman hasta Mothman, desde It hasta Krampus, etc. Prefiero otra clase de monstruos, si es así. En dos... Hay varios que tienen eso, que crean su propia historia con monstruos y demás. Es muy común. En 2017, de Amphibian Man, el monstruo de la forma del agua, se hizo popular. El hombre anfibio es considerado de los monstruos más gentiles. La reacción de la criatura ha llevado a algunos fabricantes de consoladores a intentar recrear sus genitales. No, estoy seguro que no lo han visto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hacen como... Hacen como si fuera... Sí, como si fuera. Pero como ciencia cierta no pareciera... Totalmente como si... Bueno, los genitales... Es como si fuera la sombra. ¿A ver si no lo parece? Mira, ¿has visto los... Los mangas para niños? Que mostraban los huevitos, pero no mostraban... No, 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 no. ¿No está allá? Pues algo así. Daban la forma. Daban la forma, pero no era ciencia cierta que era el genital. Dice que los demás escuchan poco. Ya, ya le subí, ya le subí. Ok, ok. Otra vez vamos a estar como en la primera hora... Sin escuchar, no, ok. Ok. Y en el caso de Bigfoot y sus primos, existe la monster erótica, criptoerótica y Bigfoot erótica. Que entraron a la conciencia general después de que muchos medios de comunicación, incluidos CNN y BBC, publicaron un artículo sobre un incidente que sucedió en Twitter. La candidata demócrata al congreso de Virginia del 2018, Leslie Cockburn, que literalmente es pito en llamas. Es que el tipo se llama así, güey. Les voy a mostrar acá. Es un nombre de actriz porno y de diputada, de senadora, güey. Es que literalmente es pito en llamas, güey. Oye, pero... Pero... Sería un buen nombre para un hombre. Leslie Cockburn. Oh. Oh. No, pero Cockburn sería... Pito quemado. Bueno, pito quemado. ¿Qué? ¿Ya no estuvo en los hechos de pizza? No, 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 no. No, más bien sería como la quemapitos, güey. ¡Oh! ¡Oh! Ese nombre sí estaba... Si mal no recuerdo en los archivos que dijeron de la gente que fue a lo de Pizza... De Pizza Gate. Ajá. Ok. Titió sobre su oponente, Denver, Riegelman, como un devoto de la erótica de Bigfoot. Cockburn usó una imagen de Bigfoot desnudo en el Instagram de Riegelman como prueba. Riegelman con todas las acusaciones. Pero Bigfoot siempre está desnudo. ¡Oh! Pues no hay mayor filia que eso. Oye, se oye estática. Sí, creo que es este de Félix. ¿Otra vez? Sí, güey. Sí, un poquitillo. A ver, un segundo. Ahorita lo arreglo, chicos. Deja de jalártela, güey. Producen energía estática. Me dicen Sonic. ¡No, tengo que ser rápido! Ahora yo siempre fui a pararla cuando veía la película de Monster Inc., güey. ¡No mames! Ok. Algunos títulos eróticos populares de Bigfoot incluyen Corriéndome para Bigfoot. ¡No mames! Amor salvaje. ¡Por Dios! Bigfoot me hizo por detrás y me gustó. El nombre es específico. Puro fanfic, güey. ¿Listo? Güey. Ya, listo. Solo dices Bigfoot y solo pienso en el de Mr. Pickles. ¡Oh! ¡Harry! Harry, el Bigfoot. Justamente pisoné. Los archivos secretos B, B de trasero. El caso de Winner, que es la salchicha de Bigfoot. Y seducido por Bigfoot y devastado por el jet. Las aventuras secretas de un ama de casa fértil. Oye, creo que ya tienes tu imagen para... Es que me encanta este título. Para el título. ¿Por qué le tuviera que agregarle palabra fértil? No, es que me encanta el título porque esto es completo. Seducido por Bigfoot y devastado por el jet. Las aventuras secretas de un ama de casa fértil. Es que... ¡Guau! ¡Lo vas a buscar! Mi pregunta es, ¿Bigfoot será como el caso de los elefantes, güey? Ah, de hecho, hay datos de que ya tocaron la menstruofilia. No, todavía no. Pero... No, nadie lo ha tocado a nadie. Un caballero no teme manchar tu espada con sangre. Este... ¿O que tu espada es sangre? ¡Guau! Este... De hecho, hay teorías de los... Hay criptozólogos que han investigado... Que han investigado, literalmente, cómo tiene el pito el Bigfoot. Y han dicho que dependiendo la especie y la localización, hay Bigfoot que tiene el pito como que desviado. O sea, como de lado. Y otros que lo tienen normal, Héctor. O sea, Héctor normal. Y que hay unos que tienen como que el pito peludo y otros como si fuera un animal, así completamente rojo. Espera, yo no pregunté cómo tenía el pito. Yo pregunté de qué tamaño lo tenían. Me diste muchas... Según la investigación. Según la investigación. Peludos, güey, benudos, güey, negros. Según la investigación, algo así. El tamaño de mi brazo. No, así se la chupo, entonces. Solo la recortar esa duda de mi vida. La madre casa fértil le hicieron feasting, güey, no mames. No mames. De hecho, les traigo... Un regalo. Un relato. Un dildo de Bigfoot. La foto de Bigfoot. Le tenemos un regalo especial. Le tenemos un regalo especial a nuestro invitado. Un dildo de Bigfoot. ¿Y qué? Agradece. Agradece. ¿Y tú por qué? Un videojuego. Con el videojuego de... Aparece a Lucero y se pone a llorar. Busqué esto. Que es para... Que es la imagen del tweet de la senadora. Donde tienen la foto. Sí, Bigfoot dibujado en DeviantArt con el pito parado. No, está dormido. Está dormido. Está dormido. No. No. Bigfoot, ¿verdad? Dime que sí. O entonces, el pito de Bigfoot está del tamaño de la palabra censurado. A ver. Ajá. Más o menos para que se den una idea. De cómo se le da el pito a Bigfoot. No lo puedo compartir, obviamente, por... Esa madre le chocó en todo lado. Y fue así. Mi pregunta es, güey. ¿Quién se traga todo eso? Aparte del chocolatero. Ok. Seguimos con el Bigfoot. Que lo dejamos todo a él. Que lo disfrute. Seguimos con el Bigfoot. Sí la tenía parada, no mames. Seguimos con el siguiente. La mecanofilia. Con la bendición de Sigmund Freud. Bigfoot es todo tuyo. Es la mecanofilia. A la que le gustan los mecos. Les traigo un pequeño relato de qué es lo que viene. Se acercó con pasos. Pero decidido a los escalones que le separaban del garaje. Los pies descalzos acosaban el frío suelo de la estancia. Oscura. Donde una fina funda de tela le separaban de lo que le hacía volar. Y a la vez mantener los pies en el suelo. Tiró de ella. Muy lentamente. Hasta que al fin se descubrió. La cordura y la locura unidas a una máquina. Su coche. Ah, ah, fuck. Espérate. ¿Qué no? Ah, sí. Eso pasó. Te lo dije la vez pasada a los que se lo meten a la... Sí, al escape. Al tubo de escape. Hay varios videos por ahí. Aunque se trate de un pasaje inventado. Que pararemos aquí. Esto probablemente es lo que las personas con mecanofilia experimentan. Hablamos de una parafilia sobre la que apenas existen artículos académicos. Me encanta que hay artículos académicos en las filias. Una atracción tabú entre el hombre o la mujer y la máquina. La mecanofilia o mecafilia es un tipo de parafilia en la que se siente una gran atracción sexual hacia las máquinas. Sobre todo hacia los coches o vehículos de cuatro ruedas. En 2008 se viralizó un caso de un hombre llamado Edward Schmidt hacia el público. Hacía público su romance con más de mil coches. Un romance que incluía sexo. Schmidt consideraba a su Volkswagen Mero Blanco del 74 como su novia. A la que la había llamado Vanilla. Voy más allá apreciando la belleza de un coche. En el punto en el de lo que siento es una expresión de amor. Decía, inspirado por seres como El coche fantástico o la película programizada por Lizzie Lohan, Herbie. No. Si te vengo a cambiar el aceite, papi. Mira esa antenita. Herbie, hoy sí va. Esa filia es más común en la mujer, ¿no? No, viene parejo. Creo que era el hombre. Yo creo que sí porque... Pero la mujer vive haciéndolo con máquinas, ¿no? ¿La mujer se metería al túo de escape o se metería a la macho? Bueno, yo creo que... No, pero es que no se refiere a carro. La filia se refiere a máquinas, ¿no? Ajá, a máquinas robots. Ahí les va una partida. Hay mujeres que vengan específicamente a hombres con el pene pequeño. Cinco centímetros. Cinco centímetros es un puto titán, güey. Ese es un titán lo colosal, güey. El chocolate de rato. No inventes. Puta. No, güey. Es que no me imagino, güey. Tú estás viendo Herbie, güey. Está bien chida la carrera, güey. Y es como que me quiero coger al carro, güey. Con razón se me paraban los pezones al ver al rayo McQueen, güey. No mames, todo tiene explicación ahora, güey. Estás viendo, Car, si empiezas... Cu, 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 chao. Cu, cu, chao. Ok. Es que aprendió que los coches no pueden ser amados. Muchas veces, este tipo de comportamientos son un refugio para evitar establecer vínculos reales y responder a una cierta inmadurez e infantilismo. Quizás pueden llevar una vida normal en el trabajo, pero a la hora de tener relaciones tendrán problemas, ya que las personas que experimentan esta parafilia no sumen comportamientos como la responsabilidad, la reciprocidad o el compromiso. ¿Le vale madre dónde están? No, pues es que un carro no te puede pedir responsabilidad afectiva, güey. No, güey, pero... A la madre, ¿quién es su informante? ¿Quién es su informante? Pero están igual de carros, güey. ¿Y cómo? Sobre todo por ese pequeño espacio. Me han informado. No, sí se puede, güey. Hay un chingo de videos, güey. Espérate, ¿ya las viste? ¿Me tengo que preocupar? Se tiene que informar para hacer este poste. De hecho, ese tipo de videos abunda un chingo, ¿no? No, no, no. Aparecen a las páginas principales. Es bastante común. Sí, es bastante común. Existen secciones de gorro de cabeza de pene y las cambian por las piezas de la palanca de cambios. ¡No mames! ¡Ok, esa sí no me la sabía! Ah, ok. O sea, a la palanca le pones un pito. O sea, ¿le pones un consolador? ¡Páralo! ¡Güey! Espera, déjame tomar regresa. Se agarra lambiendo el pito, güey, del volante, güey. Yo tengo una duda. ¿Qué no le cabe la probabilidad de así chingarte el coche? Que le quite el freno de mano, se vaya por detrás y no dará manera más bonita. Ah, sí, 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 pueden pasar muchas mamadas. Pero toma en cuenta que el freno de mano no está como muy accesible, ¿no? Hay unos que sí, ¿eh? Hay unos que ser flexibles, güey. Tendrías que presionar el botón de la pinche y no le puede bajar a esa madre. No, ¿y tú qué piensas que pasa cuando ella baja y hace los sentones? O sea, ¿me vas a decir que en algún momento no lo va a apretar? A ver, recuerda cómo está la palanca del freno de mano, no está hacia arriba. No, pero para estar parado el carro. Está como un diagonal, ¿no? Lo que sí es de que va a desviolar la pinche caja de cambios, pero eso sí es otro pedo. Al menos de que se quiten las costillas. Y se doble un poquito. La razón es que tendrá a estas personas serán satisfactorias. No son Marilyn Manson. Pero también muy excepcionales. Tienen para atorgarse a la frustración ya que un coche nunca te va a fallar. Cabe destacar la fragilidad de estas personas, que lejos de ser egoístas o frívolos, quizás son extremadamente sensibles. Y tienen miedo a la excepción y al sufrimiento que pueden dar a una relación real. Cuando se relacionan con el coche, se relacionan con ellos mismos. Me recordó a alguien, maldita sea. Más que claro, se quiere lo suficiente como para no hacer eso. Está viendo casi, sí. McQueen, McQueen, más rápido, McQueen. Chari, ¿lo sabe o lo cree? Que un día de esto me chingue a mi camioneta, güey. Y que el día de mañana salga, güey. Y está mi camioneta y al lado de mi camioneta hay una camioneta chiquita. Se compas esas que son para niños, las que son de radiocontrol. Así es como que le doy mantenimiento o la vendo. La chava se está... La chava se está... La chava se está... El primer mes y luego la pones en adopción, güey. La chava se está masturbando con la palanca de los cielos y sin querer golpear el... 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 ¿Cómo se llama? El pito del carro. Y serán en mi y le digo, sí, me encanta como jimes. Es... Ok. Voy a poner ambiente... Ambiente de... Este... De auto mecánica. No, de sexo. Música sensual sin copyright. ay wey les iba a enseñar algo simplemente nomás por audio pero a lo mejor te pueden hacer copyright y se cancela es que wey si yo digo una palabra a Alexa wey como yo la tengo programada cuando recién la agarré lo hice de mamón si yo le digo a Alexa una palabra wey pone la luz en rojo en mi cuarto wey pone una canción ay cabrón ay no es que no se lo los puedo mandar a Discord no había una película para no había una película donde según un vato se enamoraba de su asistente virtual si se llaman japoneses no es la de Hair es la de Hair es muy buena película de hecho no entra dentro de la mecafilia? si de hecho es por robots y cualquier asistente virtual cualquier cosa que sea tecnológica a la que le puedas meter el pito eh si pero es mas japoneses 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 wey cuantas personas no se la habrán jalado wey con la película de Robocop malita sea me he terminado y tú dice eh volvere yo me estoy viniendo mientras tu volveras yo me estoy viniendo hijo cuando llegues a dominar el mundo porque quiero ver un montón de rabats no mames, ok madre a ver, esto si el topo lo va a reconocer peor tantito, o sea cuando teníamos cuando éramos adolescentes, o sea nos la chaqueteábamos con esta ¿cómo se llamaba? tu bola quiero ver qué fe te cae vas a decir con tu tío no o sea no la chaqueteábamos con Megan Fox o sea quiere decir que debe haber un individuo que se estuviera chaquetando con Optimus Prime Optimus Prime es que lo que yo hacía wey o sea estás viendo Herbie wey y dices wey está bien bonita el instil ojo y el otro culero le digo si me doy a Herbie wey pero no está bien perro en el carro bueno hubo una época mira como me mueven los pocos es cierto una temporada en las páginas furry que no paraban de poner este imágenes sensualonas de no de Optimus ¿cómo se llama? el amarillito y ponían así bien fragilito a Bumbleville y ya cuando lo volvieron motocicleta y ya cuando lo volvieron motocicleta por la caricatura todavía aún más pero eso no es furry wey no pero en las páginas furry se llenó de Bumbleville eso es lo perro se llenó de imágenes de juego ahora yo sé por qué me gusta tanto Iron Man oye pero por filantropo o por maquinaria este eso quedará en duda a ver chicos pónganse en un ambiente sensualón les voy a narrar algo a ver el perro cagando una sensual bailarina no mames ok chicos nadie lo vio venir quiero ver la pelea de tu vecino que chingagua ok una sensual bailarina envuelta en una serpiente camina descalza acerca su pie derecho hasta la boca de uno de los espectadores que disfruta el show la mujer deja correr un chorro de cerveza desde su rodilla que baja por toda su pierna hasta llegar a la boca del hombre el extasiado la mira fijamente y bebe mientras lame los dedos del pie y dice deja de ver el video de Slash carajo eso es una película no 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 hay un video de Slash que tiene una vieja y una víbora la bailarina es lo que voy la bailarina es la actriz Alma Hayek y el cliente del cineasta Wendy Tarantino la escena es parte de la película El crepúsculo la van a hacer que por cierto ya llovió escrita por el propio ajá no 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 contiene ah escrita por el propio Tarantino y es solo un ejemplo del protagonismo que tienen los pies en las películas que está involucrado no es Zack Snyder no es es muy de las explosiones no si Zack Snyder en las explosiones no no ese es Michael Bay ah perdón 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 si es cierto Michael Bay Snyder es el de Nickelodeon el cabrón de las patas ah cierto el que no pedía patas o todos los que actuaban en sus series wey que mal lo que estábamos hablando el otro día wey que pasó ¿puedes ver un video? a ver si imagínate la historia que dijo imagínate la historia que dijo es que no sé cómo más de esos datos bueno si tú lo puedes mandar al disco no se puede mandar ese vídeo es un chico de todas maneras el disco eres mío chura te acuerdas que estuvimos hablando justamente del güey de nickelodeon hay carly y patas en lo mismo way es la misma madre entonces se le pone mayonesa con una chingada ya vas a dejar la puta mayonesa superman es que el hombre de acero de la mierda no es que cuéntale los que me dijiste chura cuenta esa anécdota desagradable no me acuerdo qué está diciendo sherry digo yo no pues es que yo me la jalo con mayonesa este a la verga wey verdad que la historia que dijo fue y con este vídeo estará interesante no de hecho de hecho de hecho yo creo que ese vídeo se lo puede poner dándoselo no mames no mames tengo miedo lo que compartiste lo que cargas el vídeo se lo sigo leyendo pero esta ficción en casos específicos puede alcanzar niveles en los que se convierte en comportamiento que los espectros denominan podofilia la podofilia forma parte de muchas de las filas relacionadas con el cuerpo humano como son la maschalacnia excitación sexual a las axilas nasofilia excitación sexual a las narices onfalofilia que es excitación sexual hacia los ombligos etcétera sonaba más hacia las cosas fálicas sonaba más fuerte hay varias teorías sobre origen de este fetichismo una hipótesis freudiana porque todo tiene que estar con freud lo relaciona con las experiencias vividas en la infancia a huevo mientras el neurólogo sigmon freud papacito sigmon freud es la neta del planeta para hablar de filias a ver que me masturbo algo así era freud no algo así yo no un día voy a traer a mi hermana que mi hermana es estudiante de psicología para que porque porque me dicen no freud no tiene nada que ver es que si me acuerdo que el tipo si tiene que ver si tiene que ver porque aunque haya creado el psicoanálisis como tal también estuvo estudiando mucho lo que eran las parafilias las filias y todos esos aspectos fue el pionero en el psicoanálisis el término electra fue él no precisamente el psicoanálisis como se conoce de la manera moderna no, pero cuando yo estuve en la universidad era prende mi apetito sexual, algo así era ajá ajá entonces quieras que no, si tiene que ver es, ah, lionix, yo digo que le gusta el negro es pero eso es hay que entender todavía no se entendía como parafilias, güey, se entendía como pulsiones ajá en el culo perdón, güey, es que dejaste el balón botando, güey y obvio tenía que meter el gol oye, oye, Félix yo creo que tu filia es es meterse la completa a Gerson literalmente si no le metes de una forma se la metes de otra no, de hecho es que me la chupe solo eso nada fuera normal mientras yo le estiro su cabellera mientras le derrapa el pelo a mi perro güey que verga pinche combo, güey ajá le va a dejar el pelo mal cortado por lo mismo, güey este oye, otra vez no te creas, Gerson ok, continúo, continúo, continúo dilo, dilo, dilo yo quiero oírlo, coño a ver, ¿qué ibas a decir, Félix? no, nada, aquí escuchando, excitándome con las parafilias excitándome le voy a hacer un tonto le voy a hacer un pinche buffet chino, güey no, güey no, 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 no no, no ya acabó el puto video no no obvio no va a haber vampiros, güey bueno, está bien, sí ella será la vampira y yo le daré mi sangre esa va a ser una lluvia no se ve nada todavía ya, ya voy, estoy cargando, estoy cargando estoy cargando, estoy cargando es la lluvia de Marte este es el video que me enviaron a ver ¿qué es? ¿es un talón? es un no es un pie es que horrible nos raspó en el suelo esa madre duele, ¿no? sí ok, dale ah ah es un talón yo pensé que se estaba excitando yo dije, ah hay un talón oh oh qué es eso tiene pie de cleta no 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 para más videos consulte la neta que te veo que te veo que te veo me traumado yo no puedo poner el video porque estoy bien pero ¿puedes explicarlo? es un vato con pie de atleta es una señora wey es una señora con pie de atleta y está pasando el pie por el pavimento y se ve todo el rastro de todo lo que deja la callosidad del pie y aparte tenemos un pie horrible qué asco qué asco wey sí, está horrible a ver, no dica que bueno que no está máximo de aquí para te sale un pellecito haz de cuenta eso pero aquí no wey haz de cuenta pinche costra de mar wey como si tuviera tierra de ir a la playa wey ah, demasiado wey ok ¿y lo lame después? no, por suerte no por suerte no ok mientras el neurólogo vilayanur lo usamos como queso parmesano ahhh no no para mi pasta alfredo de hecho él cubre toda la primero la mayonesa y ahora me haces esto esa pizza esa pizza él cubre toda la demanda de las pizzerías wey ahhh 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 ay que odio le pasaron un radiador de queso en el pie wey y con eso ahhh creo que el Shura va a conseguir que yo siente la dieta no mames no pues ya para cuando cállate vamos ok ahhh adiós que asco mientras el neurólogo no ay dios esperen no elcito pongo el show de esta madre me rompieron me rompieron ya no puede ni hablar wey espera hay otro video de la misma persona wey no no ya 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 espérate no solamente voy a decir lo que dice abajo wey no 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 a ver no cállate cuérenle el concreto wey no mames dame dame ney corre wey te lo digo jorge tienes tiempo de correr jorge hazme caso corre ven y ven ven a ver esto ven a ver esto no a mi madre mientras el neurólogo Vilayanur S. Ramachandran señala que puede deberse a que el pie y los genitales ocupan áreas contiguas en el cerebro y puede haber enlaces entre los dos dios bendito otras teorías apuntan de que la atracción por esta parte del cuerpo está relacionada con que habitualmente los pies como los genitales están cubiertos o a la forma de los mismos a la forma de los pies como los pies siempre casi no meten los descubiertos este pues se excita se excita verlo porque por lo como de misterio se hace en una playa la eyaculación precoz si básicamente la podofilia hace que las personas se exciten sexualmente al ver, oler, acariciar, besar, lamer o chupar los pies de su pareja ahora imagínate chupar esos pies de parmesano le pasas los dientes de abajo así como que raspando por qué por qué por qué no preguntes todo se trata de piel se ubica en el radiador de queso y sobre la pizza ahora imagina abriendo la boca para saborear choco 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 patas no me importa que fan y esté gritando pero a este way si le entierro una vara por el culo por estos traumas psicológicas que estoy recibiendo en este punto momento está llorando por la sensación probablemente alguien se le esté jalando porque se ha excitado y probablemente sea de acrifílico este porque la dracifilia también conocido como dracilacnia es la parafilia en la que las personas se excitan con las lágrimas o el llanto hijo de puta eso le pasó carmen cuando cuando el güey se comió a sus padres y que se puso a chillar y comiendo los callos está asociada tanto a los hombres como las mujeres siendo en la mayoría de los casos el hombre quien provoca el llanto de la mujer el término cubre todas las formas de placer que provienen de las lágrimas de otras personas básicamente se trata de que una persona disfruta sexualmente viendo a otra persona con un estrés emocional firga no obstante las dos partes actuantes dominante y sumiso pueden estar disfrutando de esta acción por lo cual esto puede ser una práctica relacionada al sadomasoquismo está promovado de que el 95% de los casos de dracifilia los hombres suelen ser los dominantes y las mujeres sumisas encontrando los primeros excitación sexual en el llanto provocado a la mujer mientras que esas se excitan a sentir ese sometimiento psicológico por parte del hombre que le metieron a mi mamá ¡Oh! ¡No! ¡No, wey! ¡No! 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 ¡Está muy fuerte! ¡No! ¡No! ¡Están muriendo! ¡Guau! 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 Así nació el nepe. A base de versos. La de Acrimivia se pasa frecuentemente. Bueno, si así naciste, ¿entonces cómo te criaste? ¡Igual, a puro versoso! ¡A pan y verga! ¡Ay, Dios! ¡Está muy mal! Pero si cuando te pegaban llorabas se excitaban por ti ¡Oh! ¡Guau! Alá, güey, ¿cómo se llama? ¿Se llama ese Padre Filia? No sé, güey. No, mami. Ahora todo tiene sentido. Eso no tiene sentido, de na. De na. La de Acre Filia se basa frecuentemente en el dolor y la humillación de la otra persona. Por ejemplo, se comete un fuerte abuso verbal que logra que la persona llore. De igual modo, el dominante, aquel que se llora al otro, al sumiso, fue torturar físicamente para lograr el objetivo del llanto. De este modo, la de Acre Filia es considerada una forma de sadismo. Desde el punto de vista psicológico, la de Acre Filia muestra a una persona dominante que tiene el poder de controlar la respuesta psicológica de la persona sumisa. Este juego de poder trae consigo placer para algunos y excitación sexual. También existe la de Acre Filia pasiva, que consiste en una tercera persona que observa al sumiso llorando, el estrés emocional causando por un dominante. Ese espectador disfruta la lágrima del sumismo, aunque este tercero no sea el dominante. O sea, está el vato así luego pegándole como que ¡Toma les verga! ¡No vales verga! ¡Y es contigo y no valgo verga! Y el otro pasa para las palomitas, güey. Y entonces, de otro lado. Espérate, ¿entonces los griegos fueron los primeros en hacer eso? ¿Fueron los primeros en venirse? ¿Sí? Literalmente. Les encantaba ver urgías, que las urgías tuvieran golpes, putazos, violaciones, tortura, placer. Era un drama sexual horrible. O sea, vino con maestra de historia. Pues si lo ves de esa manera, pues qué, era Calíbula, güey. Le encantaba eso. Calíbula no era griego, güey. ¡Ah, mierda! ¡Entonces los tocudí! ¡Se le acababa caer un héroe! Uno menos. Es que... Uno menos. Es que abuelos, confundo. Continuará. ¿Romanos o griegos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí, díganmela. ¿Cuál es la diferencia? Calíbula, el griego. ¿Qué chiscan? El romano. Mátenme. Agregando a lo de llorar, güey. Ahí no sé si se vaya incluido. Shari, Shari, entiende que la película de Calíbula no es necesariamente históricamente precisa. No es una fuente de historia precisa. Yo aprendí biología viendo Selsa at work. Selsa at work. Pues yo aprendí, este... Yo aprendí sobre el cuerpo humano viendo a Sodoma. Yo estoy aprendiendo ahorita qué sexo, aquí, aquí. Entonces, toda mi vida he cogido mal. Yo le traigo todo el sentido de mi vida, dice. ¡Ah, con que esto es una vagina! ¿Entonces la vagina no era para eso? No mames, yo pensaba que era el parmesano de la pizza. Esta fue la que me incomodó. ¡Con una chingada! ¡Vas a valer pito! Esta es la que me incomodó. Formicofilia. Formicofilia. ¿Qué es eso? Sexo por los ornitorrincos. No. ¿Te imaginas una forma de tener placer sexual a través del contacto con animales, pero sin llegar a realizar el acto sexual? ¿Te imaginas que pequeños animales recorriendo tus zonas erógenas del cuerpo, como el pene, el clítoris, el pecho o el ano, te suena raro o sexualmente atrevido? ¿Era es la de los gays y los hamsters? ¡Algo así! Ok, Shari, para los que no saben, pues, ¿puedes explicar la de los gays y los hamsters, por favor? ¿Qué andaba haciendo el hamster? ¡Mátate sola! ¡Mátate sola! ¡Tú sacaste! ¡Tú sacaste el tema, mátate sola! ¡Ahí, no es su casita, hijo mío! Hay un fetiche, no me acuerdo cómo es su nombre, pero se supone que los gays, por lo general ellos más, utilizan animales vivos, ya sean roedores chiquitos como los hamsters, y se los insertan adentro del ano. Y ahí se queda el animalito un buen rato. Hay gente que sí los saca, hay gente que los mantiene adentro, y pues, para ellos eso les da placer. ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pues! ¿Viste un episodio de Soapart? ¿Viste un episodio de Soapart? Donde se supone que entra Lemmy Wings. ¡Vamos, Lemmy Wings! ¡Vamos, Lemmy Wings! ¡Ah, pues! ¡Es eso! ¡Es justamente eso! ¡Lo que pasó ahí! ¡Wow! ¡Eso mismo! ¡Mi amor, quita la trapa de ratones! ¡Lo ocupo vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. La formicofilia es el placer sexual mediante el contacto directo con animales o insectos pequeños. Ya. Existe un... Aunque no existe un estudio científico que compruebe con actitud este hecho sexual, desde el punto de vista de psicología, la formicofilia se trata del cosquilleo, picadura o recorrido del cuerpo que generan los pequeños animales como las hormigas. La, 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 esa de la madre de la bolsa con moscas no entra dentro de esta parafilia? ¡Uh-huh, uh-huh! Sí. De hecho, no era, no era así como empezó este, el primer vivirador que hizo Soapatra. Nos escuchamos bien cerdos al saber que era eso, güey, ¿eh? Que era una... sí. Que era un... ¿cómo se llama? No recuerdo qué era lo que metía, creo que era un tubo que le metían abejas vivas, lo cerraban y como, como las abejas zumbaban y se movían a través, vibraba cuando se lo metía. Entonces, el primer vibrador que hizo Soapatra. ¿Ah? Las, las pilas estaban un poco limitadas en esa época. Ya, 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 ya entendí, ya entendí, ya encontré el nombre de la filia que te hablé del hámster, se llama cropofagia, que justamente es... La cropofagia es cuando te comes la pocó. Sí. No, pero también aquí lo ponen igual para los hámsters. Ah, ok. Por la cantidad de mierda que tiene que comer el hámster. No, o sea, ahí se está diciendo que fue como la cropofagia, valieron mierda. Valió mierda el hámster. A la mierda el hámster. Se trae un chingo de mierda. Hámster lo siento, pero vas a tragar mierda. Ay. Ahora sí. No, ya, porque crofagia es traer mierda, sí. Ahora sí, te imaginas un bicho... Qué topo es con mis parientes, los hámsters. Ahora sí, te imaginas un bicho recorriendo por tus partes genitales. Quizás no tengas estos gustos extraños, como aquellos que se lo han experimentado. Estos insectos pueden ser gusanos, hormigas deslizándose por tu cuerpo. O no solo las zonas genitales. No mames, quien se pongan el 100 pez. Además, en algunos casos se llegan a practicar la masturbación o incluso el sexo anal. No mames. ¿Cómo se llamaba el cien pies gigante? Ah, la escolopendra, güey. Que se pongan una escolopendra encima. Ah, la madre. No, eso sí me da mucho repeluzo. 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 O sea, solo imaginarme que me están recorriendo un chingo de hormiguitos. ¡Aaah! Te duermen desde todo y sientes que tienes un cosquilleo en el culo, güey. Y de repente es como que te he echado un pez al guardar una cucaracha. Güey, esas madres creo que cada vez que tocan a alguien o los llevas a pisar se te clavan las patas. Y solo te las pueden quitar los dos, güey. ¿Los qué? Güey, ¿te acuerdas de la canción de Garfield de las hormigas? ¡A de somos las hormigas y robamos tu comida! Ahora imagínate esa canción en Somos las hormigas y te paramos a pig. ¡Hala, güey! ¡Una pinche hormiga puta, güey! Luego cuando acabas de ver que te digan son tres arroz y dos frijoles, güey. ¡Cati, la Catarina gay! ¡Catarina gay! ¿Lon? No, ahora imagínate que las hormigas hagan su nuevo nido ahí adentro tuyo. Ok. ¿Tienes literalmente una granja de hormigas en tu culo? ¡No, en el pito! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ok, la última que traigo hoy Espectrofilia Espectrofilia Con los muertos ¿Los fantasmas? Sí, no ¿Con los muertos no era Nekro? No, no, fantasmas Con los muertos es necrofilia Específicamente todo lo que ya esté muerto Pero espectrofilia son con los fantasmas Cientos de personas han asegurado tener extraños Encuentros sexuales con fantasmas Es la espectrofilia, un extraño fenómeno Que nos ha acompañado desde inicios de la humanidad Algunos casos que he logrado conseguir son los siguientes Era de noche Una mujer esperaba a su novio En la plaza de Trafalgar En Londres Iban a ir a una fiesta cuando vi una terrible aparición a la distancia Notó a cinco hombres desnudos bailando y cantando Sin que el frío le escalara las entrañas Llegaron donde se encontraba Comenzaron a lanzar alrededor de ella Incluso dos movieron su pene En forma burlona para molestarla Al arda, la mujer sacó un objeto puntiago de su bolso Y comenzó a apuñar a los genitales de uno de los extraños seres Pero el hombre no se inmutó En este momento escuchó la voz de su novio Volvió a su función del ejército ¡No mames, güey! ¡Me diste a mí! ¡Y era el novio con una sábana! ¡Era la sorpresa de aniversario, güey! ¡No manches! En algún momento ¡Eso era tu regalo, no manches! Oye Quick ¿Qué pedo? Este, antes de que acabe Este ¿Cómo se llama? Este Este podcast Tengo un video que Que justamente habla Algo parecido para las filias Que mostraban antes en España Creo que les va a gustar Es más de comedia Espera ¿Se puede mostrar? Sí, sí se puede mostrar Por Dios Espera Es este ¿Cómo se llamaba? Clases de Trelerele Ah, ok, ok, ok Creo Creo Que se puede mostrar Espera ¿Pero tiene copyright? Chécalo Ahí sí, no sé ¿No? Mientras No, pero Se supone que no Que no afecta el copy Ah, ok No, digo porque Yo estoy padre Lo subo a YouTube también Es Pero igual Si no Ya es viejo Bueno, no importa Sí, sí, pero el copyright Tarda como 80 años En perderse Ok, pero el hombre No se inmutó En ese momento Escuchó la voz de su novio Y volteó hacia la dirección Del grito Cuando regresó su mirada Los hombres habían desaparecido La historia de los hombres extraños Inició en el siglo V Cuando las ejecuciones Ah, desaparecido La historia de los extraños hombres Inició en el siglo V Cuando las ejecuciones públicas Eran comunes Los cinco hombres Habían sido condenados a muerte Pero aseguraron Que las pruebas De su inocencia Estaban por llegar Y la ejecución Se debía retrasar La muchedumbre Exigió el castigo Sin ver las pruebas Y las autoridades La complacieron Desudaron a los hombres Y los ejecutaron Las pruebas llegaron Demasiado tarde De los pueblos inertes Subieron cinco entes Desnudos Que corrieron Asustando al público Esta leyenda Es una de las muchas historias Que mezcla la sexualidad Con el mundo De lo paranormal O sea que no se les Paranormal Es Ya lo sé Eso mató El chiste De Calígula Güey Sí, sí, sí Porque es paranormal Ok, ya Supuestamente Los cinco hombres Exponen sus cuerpos En las calles Pero existen Narraciones En alcobas De espíritus Que protagonizan Encuentros cercanos Sesiones sonríicas Que crean un vínculo Entre dos mundos Varias personas Incluso celebridades Como Lucy Liu Kesha Y Anna Nicole Smith Han asegurado Experimentar Estos encuentros sexuales La última Aseguró Yo que por las noches Sentía un increíble placer Pensaba que se trataba De Pensaba que se trataba De un increíble Pensaba que se trataba De su novio Hasta que en una ocasión Abre los ojos Y no había nadie Sobre ella No mames O sea yo creo que Más que las tomas De sus sueños húmedos Güey Pero en serio En serio Alguien se va a dejar Hacer cualquier cosa Sin ver quién ¿Eh? Pues es que se supone Que se está Estás viendo con tu pareja O sea Estás viendo con tu pareja Igual así Aún así creo que Es como que incómodo De que Estés dormido Y que de repente Alguien te empiece A masturrar Como que igual Todos vos siento Que es incómodo Pero Félix Los ciegos Se lo prosigue Ahora termines Y me das besitos De buenas noches Ahorita todo Ahorita todo Calándose la güey Con chicas a fantasmas Güey Porque me tengo Que amor De acuerdo De acuerdo No mames De acuerdo Imaginan Una cortina De ciegos No van a saber Quien se vino Dice Lionex Ok Ya que se acabó Estas narraciones No son recientes En la lista de Real Sumeria De 4000 años De antigüedad Se escribe Que los demonios Ardat Lili Y Urdu Lili Visitaran a las mujeres En la noche Para embarazarlas Y procrear con ellas Un ejentro híbrido Las relaciones sociales Con demonios Se encuentran en diversas culturas Desde la griega Hasta la nórdica Pasando por la árabe Un claro ejemplo Fueron los íncubos Y los sucubos Seres medievales Que toman el cuerpo De un hombre O una mujer Para seducir a sus víctimas Se decía Que las mujeres Sentían un frío pene En su ser Y en ese tipo De relaciones Me causaban Un grave deterioro De la salud O incluso la muerte Mi amor Ya te dije Que dejes de meter El pito al refrigerador Se siente bien frío El que se moría No era precisamente La mujer Esa madre Si que está muerta Este La mayoría De la madre Dice que congelarte La sangre No va a hacer Que dure más La mayoría De científicos Han explicado Este fenómeno Como la parálisis De sueño O el momento En el que existe Una incapacidad De realizar Un movimiento Voluntario Justo cuando Se está por dormir O despertarse Las personas Que han experimentado Este fenómeno Asegúrate Que se siente Como si un ser Estuviera sobre uno Mi hermano Sufre de eso ¿Eh? ¿Sí? ¿Me paraliza el sueño? Marita también Ah, pensé que Se paralizaba el pito La pregunta es Si hacia arriba O hacia abajo Esa es la pregunta Pero no se la voy a hacer Pásalo Ya que está quieto Aprovecho La mayoría De científicos Han explicado Este fenómeno Con la parálisis Ok, ya Eh Incapacidad De realizar Un movimiento Voluntario Justo cuando Se estaba Por dormir O despertarse Las personas Que han experimentado El fenómeno Aseguran que se sienten Como si un ser Estuviera sobre uno Están completamente Conscientes Pero no tienen La capacidad De moverse Se trata De un episodio Que conlleva Angusti y terror La explicación Parece convincente Este Pui Ya te envié el video Si, si, si Para que te vayan Con felicidad Para que digan Que uno no aporta nada Checa lo primero No voy a hacer La de malas Este Las personas Que Se trata Un episodio Que conlleva Angusti y terror La explicación Parece convincente Pero la parte De los sueños Es menos doloroso Que el pie En contraste Esos tipos de encuentros Son descritivos Como satisfactorios Y excitantes Expertos del tema Aseguran que En algún caso Es posible Tener experiencias Sexuales Durante el fenómeno Aunque no es común A pesar de los avances El tema No se ha estudiado En su tonalidad Todavía grandes Incónicas Que faltan por resolver Miren Si tu me continúa Los amantes De lo paranormal Solucionan las preguntas Con historias Fantasmales Con seres De otro mundo Que llegan a nuestro mundo A través de relaciones Sexuales Demonios Fantasmas O trastornos Del sueño Por miles de años Hemos intentado explicar La espectrofilia Una experiencia erótica Que nos continuará Paralizando Hasta el más allá Ay chicos Esas son las que traigo Por el día de hoy Vamos a ver el video Que mandó Shari ¿Yo puedo mencionar Dos mientras pones el video? Claro Por supuesto Déjame las busco Ya me perdieron Bueno Aquí tengo una Salirofilia ¿Cómo es salirofilia? A ver Salirofilia Salirofilia Excitación 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 producida por Por ingerir la saliva O el sudor de tu pareja Y Eso se me pone el rasco La de la saliva Pues es ya normal Pero Lo de Lo del sudor Yo puedo Por el video Que tan extraño Y basea No pero A ver Pues es muy común De los animes ¿No? Que llega Que se yo Alguien de hacer ejercicio Uh Me prende Esto lo que voy a meter En el sobaco Dejerir No va a meterse Querir Bueno da igual O sea Es que por ejemplo Creo que es muy común En los animes ¿No? O sea De que están por acá Es como El sudor Lo chupan O algo así Incluso Cuando la saliva Cuando se ve el beso Y que se separan Y se ve la baba Sí we Pero no es lo mismo Besar a mi pareja Que escupirle Aventarle un gargajo Una mamá Obviamente Son gripe Ay me dejaste chicle Te estás besando Espérame que no había Terminado de leer Y este chicle de menta Perdón mi amor Ando malo de la garganta Ah No No Amor Amor Tienes Amor amor Tienes moquitos Y ando malo wey eh ¿Alguien gusta? ¿Tienen chicle? Amor amor Tienes moquitos Bueno La segunda La segunda No 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 Tafefilia ¿Qué es la tafefilia? A ver Exitación Exitación Proveniente De ser Enterrado Vivo ¿La qué? O sea que te la entierren Exitación sale como fetiche, solo cuenta como parafile ok vamos a ponerlo en el video y entonces seguimos las que hayan traído ustedes acá está el video cálico electrónico yo vení y tú hola cachondones, bienvenidos un día más a nuestro programa cibernético de Trenlerelle, que no se escandalice nadie pero hoy la cosa va de pegar, así que... ¡DEL SADO! exactamente del Sado, a eso iba, bien queridos amigos si practicáis Sado tened presente que algo de daño va a haber de por medio así que ambas partes tienen que estar de acuerdo y dar su consentimiento, cariño, ¿das tu consentimiento? si, si, quiero, me gusta bien, en ese caso... uy, se me olvidaba que se supone que sois inexpertos eh, el uso de estos artilugios podría dañaros la sensitividad así que comencemos por lo más básico, el arte del azote cariño, ponte en posición para que pueda darte en el culete, por favor muy bien, comenzaremos con una suave, toma, ¿qué tal? bien, 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 bueno, veamos ahora con uno más fuerte, toma, ¿te ha dolido? no, pero debería dolerlo, claro, mi mujer no es un buen ejemplo porque ya es una experta observar a los maestros del Sado ohm… Nepe, ¿cuáles traes? ¿Traes otros? Él dijo que traía Perdón, perdón, me olvidé Tenía que conectar los audífonos Para poder escucharme Bueno chicos ¿Cuál fue la que más les gustó? La que más lo incomodó Una más, retifismo A ver, retifismo, ¿cuál es? Feticho por los zapatos O sea Me excitan tus suelas Es que Andaba con un vato que era muy Nike Y yo buscaba un Adidas, ¿sabes? ¿Cómo? Ay no, traía chanclas Qué asco Y la otra ¿Y cómo se veían sus pies? Bueno chicos, ¿cuál fue la que más les gustó? ¿Cuál fue la que más les gustó? Parecía una fábrica de parmesano Este... Veamos, yo tengo aquí una Mete al demonio Este... Este... Este está un poquito extraña A ver... Es como la vorarefilia Que es tener fantasías sexuales Con ser devorado o devorar este... Alguien... Ah, yo tengo amistades que les gusta eso Pero... Ah, Dios ¿Con qué gente? ¿Con qué gente? ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, sí, sí Yo tengo amistades que se dedican en el mundo furry Justamente a dibujar eso Y les pagan un buen Pero un buen de lana Que, que, que ya dices a la madre ¿Cómo les puede gustar eso? Y créeme Años de convivir con ellos Y cada vez me, me dicen que es por la sensación De sentirse cómodo Y resguardado En algún, en algún lado ¿De los cinco de alguien más? Sí Sí Literalmente ¿Por qué, mujer, qué, perdón? En serio ¿Varios furros que me digas? Sí Dicen que les gusta la idea de sentir esa sensación de volver a estar en un lugar seguro Cálido, cómodo Yo sí de no mames Que no es suficiente con tu casa Pero lo están dibujando, o sea No, pero es que también es su deseo Es deseo, por así decirlo Es un deseo que ellos sienten De querer hacer O que alguien les haga algo así Y por eso lo dibujan O sea, llegan y le piden Llegan a su casa con su pareja Y le piden Oye, dame una mordidita Sí ha pasado Sí ha ocurrido Y sí me han contado Que llega a pasar Y que les hace sentir bien esa sensación Y dices Guau Por él Oh, gracias De hecho Mordisquear O el hecho de sentir dolor No, al contrario Quieres un lugar pacífico Cómodo Caliente Y para ellos Una imagen mental Para ellos Es justamente un estómago Un estómago ¿What? Un estómago Un vientre Cualquiera De esas De esas partes Este Básicamente Esto es su forma extraña De querer regresar Al vientre materno Al vientre eterno What the fuck El cual lo involucra Con el masoquismo Es por La humillación ¿No? Sí Ajá Más que nada Porque esto incluye Cierto Como No, más que la humillación Porque hay como Se busca un dominante Y un sumiso Entonces eso es muy Del sadomasoquismo Pero no es exactamente Güey Porque por ejemplo Ahí entro No ¿Verdad? No Porque Mis amistades Nunca buscaban Alguien dominante Al contrario Me decían No Si tú quieres sentirte así Resguardado y calentito Nada más simplemente Hacemos esta imagen No necesariamente Necesitamos estar Con un dominante O no Porque yo también Lo pensaba lo mismo Porque también Querían dibujar a mi personaje Haciendo esas barbaridades Y yo nunca entendí Por qué Y Y Muchas veces Esta personaje ¿Cuántos putos personajes Tengo? Ah Ok Que te vio Tengo un chingo Personajes Ok O sea ¿Cuál güey? Todo Un pícate puto Pero el caso es Que literalmente Así me fueron explicando De qué iba el pedo Porque yo Yo también me sacaba de onda Porque A mí sí me dio asco Me dio asco Porque también un cuate Me hizo un dibujo En esa dedicación Y así de Fin a tu padre Pero me explicó De qué iba el rollo Y justamente Guárdate en mi estomaguito Te lo hice con cariño No Al contrario Ellos desean estar En su En tu estómago Porque ellos Se sienten seguros Contigo Esa es la parte cabrona Había leído Que he hecho De hecho Es muchas de las razones Por las que Los asesinos Que llegan a cometer Canibalismo Suele ser Un sentimiento De soledad Un sentimiento De soledad Entonces Al buscar Comerse a la persona Es una forma De mantener Esa persona Siempre contigo Porque como te lo comiste Te acabas de empezar Conmigo Hasta que lo cagas Era lo que iba a decir Creo que nunca pensaba Que igualmente Tenían que cagar Pero Era el hecho De que era una persona Que nunca te iba Nunca te iba a dejar Porque estaba dentro de ti Pero Es que tengo entendido Que Que no se debe Confundir con el Canibalismo sexual De hecho Aquí lo menciono Son Son distintos Que te le queman las uñas Al otro güey Es suficiente No a fuerzas Tiene que incluir El comer carne humana No, no, no Ni siquiera Comerse al personaje En sí Simplemente Esa persona Está viva Va a salir En cualquier momento Y así como Si fuera Escupitajo Va a salir Del cuerpo Así como Si fuera El pinche Aliego Tipo El agua Así Pero dices No mames Pero Yo tengo la idea Por un dibujo Desgraciado También está dentro De una Parafilia Ajá Ajá Estos güeyes Están de venir Con ataque De orsitanes Yo te tengo Una filia Y una muy graciosa Ursusagalamatofibia ¿Qué? Su pinche madre Se me apreció El diablo acá Güey ¿Qué pedo? A mí se me pararon 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 La idea La idea es que parezcan Un peluche Un peluche No que sean como animales No, no entra en categoría furros De hecho Entra en peluchofobia Digo peluchefilia Peluchofilia 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 El nacimiento Del término Furry Es el antepasado Del furry Del furrista De la parafilia Furry Es como su papá Por así decirlo A ver Pero que yo recuerdo Los primeros furros Vienen desde los egipcios Hijo de puta Mamón Sí Hijo de puta Sí Sí Muy buena Sí Debo ir el carajo A ver Anubis está enojado En este momento ¿Qué pedo? Su madre Ok Anubis Hijo de su madre A ver Yo tengo más Sí A ver Yo también Tengo un monero Necroaudo Necroauditivo Fibia ¿Escucharlos? ¿Escucharon? ¿Muerto? Sí Escuchar Los sonidos O las palabras De alguien ya muerto Me imagino Me imagino Que el sonido Hijo ¿Cuántos han de existar Con el sonido De Michael Jackson Del No, no, no Yo estaba pensando Muy perturbador ¿Eso incluye? Pensé Pensé algo muy perturbador Imagínate Imagínate Bueno, de hecho Técnicamente Varios son Necroauditofílicos Porque muchas de las actividades Pornos Las que pueden llegar a ver En un video Probablemente ya están muertas ¿Eso incluye? ¿Eso incluye Los sonidos De un muerto? O sea, yo creo que Especialmente lo importante Es que tú sepas Que está muerto O sea, creo que lo importante Es que tú sepas Que está muerto Encontré una filia Muy interesante Y creo que muchos La aplican Y no se han dado cuenta A ver A ver ¿Cuál? Se llama Iludofilia Práctica Es la excitación Por escribir palabras O frases En el cuerpo De la pareja Ah, los Zinx Pero que eso Está chido, ¿no? O sea, no Le veo así como Que digas algo Súper Pasado de largo No ¿Se puede decir Que es más lindo? ¿Se pasan de verga? Que te escriban Puto por la espalda Y te excite Oh, que se yo Entre las dos nalgas Sí, úsame El chocolate Te está acostumbrado Güey La primaria Te escriben Entre las dos nalgas Meta una moneda aquí Es Deposito aquí No, no El saca puntas Meta lápiz por aquí A la vez Si no trepunta Yo se la saco Ok Ahí le digo a otra La misofilia Atracción sexual Por la ropa sucia Ah, qué asco Eso es muy normal en Japón Eso es muy normal Pero pinche asco Bueno, de hecho En Japón, güey Hay unas máquinas Que parece Pero no mames Supuestamente Estaban cagando el palo De que No, que son panties Este Nuevos Pero son de mujer O también hay de hombre Pero no es cierto, güey Eran panties usados, güey Simplemente como no se querían quemar, güey Este, si son panties usados De las Pues ahora sí que De las mujeres de la vida galante De hecho se supo de una No, ni siquiera de la vida galante Se la roban Se la roban en escuelas Así de De gente que deja su Sus cosas olvidadas Porque justamente Es algo que publicaron En el periódico de Tokio En los años Este Noventas Que hubo un problema Muy grande por eso Que se Se dieron cuenta De que Hacían una venta Este Escondidas De la ropa interior De las Alumnas Que no reclamaban La ropa Pero, o sea Me imagino que tiene que haber Una diferencia Muy grande Entre vender No, no, no Panties usadas Aquí viene la cuestión Los directores De las escuelas Hacían ese trato Con los señores No, no Es que Y es tan caro Ustedes, güey No, no No son baratos No, no Pero es que ese pedo Es Mercado Negro Estamos hablando De que De las Máginas De 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 Depende de Quien Haciendo el cartónico Me voy a hacer El champo De los cartones Usados De vender una De vender una que otra Panties usada A crear una industria Entera Donde haya máquinas Expendedoras Pues como que No sé Se me hace un poquito Ser un problema Muy común No Toma consideración Esto Es el tercer Son las Es el tercer juego De panties Que me roban Esta semana No mames Toma consideración Esto Este En Japón Todo es callado Es cerrado O sea Es muy difícil Que te logren Este Dar A ciencia cierta Todas las cosas Toma consideración Que en Japón Todo está acostumbrado Debajo del agua Y eso Es cierto La yakuza Exacto Así que tú Dime De hecho De hecho El que sacó El tema De los panties Que estaban usados Y así Tuvo muchos Problemas Problemas legales Era un youtuber Este No recuerdo Su puto nombre Se tuvo muchos Problemas legales Y ya no lo dejaron Viajar allá Para Japón Este No era el rubio Ese ¿Cómo se llama? El recito con manija No 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 El que es gringo El que es gringo Que ahorita No Es un güey ¿La nopa? Es Es un güey Que hace bromas Güey El guzguri El guzguri Un güey Ese güey Es bien negro Güey El recito mexicano Ese es por filmar Un cabrón No Pero Ese lo filmó En Japón No fue el rubio Al Logan Pollo Logan Pollo Fue en el Bosque de los Suicidios Logan Pollo Pasó por el Bosque de los Suicidios Grabó un muerto Y dice Oh No me esperaba un muerto No mames Cabrón Pal Fue en el Bosque de los Suicidios It's a dead party It's a dead party Esto en Japón lo consideran un insulto Cañen ¿Sí? Eso es mal visto No Si estuvo de la chingada No Si estuvo de la chingada Si se quedó super quemado En México ¿En México lo llaman periodismo? Entre Sí Para nosotros es normal Pero por ejemplo En Japón Sabías tú que todas las noticias Nunca evitan todo lo posible Que se enteren en el mundo abierto Puesto que literalmente Haya la pena de muerte Todavía es legal ¿En dónde? ¿En Japón? En Japón ¿Qué puedo con el dibujo? Y acabo de encontrar una súper bien cabrona, güey. ¡Charinoco! ¡Charinoco! Ahí está, no vio la copyright. ¡Charinoco con C! En vez de... ¡Le cambio de otro literal, güey! Es que es la versión pirata, güey. Ponle boca, güey, para que no te diga nada. Ay, bueno, ahí les va otra. Eirofilia. Le golpeé la piscita. Placer sexual. Güey, mi hija dibuja mejor que tú, cabrón. ¡Sí, güey, yo no sé dibujar, güey! ¡Siempre lo he dicho! Mi hija me ha dibujado mejor. Placer sexual que se logra al usar en el acto objeto sagrado o religioso, güey. ¡Ah, caray! Bueno, 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 he visto, he visto dildos de cruz, ¿sí? Sí, de hecho. Sí. Sí, de hecho eso existe. Ay, te voy a pensar que sería para gente lo hace, pero en realidad es más para religiosos, güey. Te voy a meter toda la palabra del señor. Qué bueno, si existe la homilipofilia. Es eso. Es excitación sexual producida por predicar una religión a una persona sencilla y fácil de convencer de cualquier cosa, güey. O sea, básicamente, un líder de culto. Pudiera ser. Ahora conmigo a los padres y a los monaguillos. ¡Vamos a Ricardo Ponce! ¡Vamos a Ricardo Ponce! ¡Vamos a Ricardo Ponce! La segunda venida de Cristo se la mamó. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se va a llamar Cristo viene ya, ahora Cristo se viene ya. ¡No! ¡Ya, güey! ¡Y quizás salgas las moveras! ¡Las moveras! ¡Las moveras! ¡A la vare! ¿Quién va a ser súper cancelado? ¡La vare! ¡La vare! ¿Tú sabes que esa canción tiene algo particular que siempre me ha perturbado? Que yo escucho, la vare, la vare, la vare. ¡Ya, la vare, mi señor! Güey, todo la mandó su papá, güey. ¡Sí, güey! A ver, papá. Dios me dijo que te bañara. ¡Aleviénate! Y hay una que dice... ¡Vamos a lavar al señor! ¡Con tambores y danza! ¡La verdad! ¡Si estás en este crucifijo! ¡No, por favor! ¡Yo no opino! Bueno, o sea, vamos a cambiar de filia nomás. ¡Ibir! 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 ¡Si pudieras coger! ¡Si pudieras coger! ¡Si pudieras coger! ¡Si pudieras coger! ¡Con un granito de mostaz! ¡Oye, Pui! ¡Y así fue como perdiste más de la mitad de los seguidores otra vez! ¡No pasa nada! ¡Cómo que no pasa nada! ¡Ibiristofilia! ¡No tengo una duda! ¿Habrá alguna filia hacia algún presidente? ¿Filias a figuras políticas? ¡Todos los... ¡Todos los... ¡Sí, sí! ¡A qué le voy a decir! ¡Se llaman morenistas, güey! ¡Se llaman morenistas! ¡De hecho, sí! ¡Es la que voy a decir, güey! ¡Sí, de hecho, es la que voy a decir! ¡No, ¡Vame! ¡Espérate! ¡Atracciones y asesinos delincuentes! ¡Jorajidos o criminales! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ahora, así lo conozco! ¡Así lo conozco! ¡Porque hubo gente que mandó un chingo de cartas a Ted Bundy! ¡En su momento! ¡Sí! ¡A Richard Ramírez, güey! ¡A Richard Ramírez, igual! ¡Que ese creo que es un asesino colombiano! ¡Que creo que fue el más prolífico de la historia! Creo que mató más de 300, ¿no? ¡Yo le mandé 100, ¿no? ¡A la madre! ¡¿Richard Ramírez? ¡Sí! ¡No, no mató tanto! ¡Sí, mató como 300, ¿no? ¡O me estoy confundiendo! ¡No, el que mató un chingo de... ¡No, Richard Ramírez es gringo, güey! Bueno, es este... Como México-americano, alguna madre así. O sea, es latino, pero vivió en Estados Unidos. El que tú dices es el monstruo de los Andes, esa madre, que fue el que mató como a 300 niñas. ¿A what? Era un asesino serial que vivían... ¿En qué parte de Ecuador? Es que estuvo en Ecuador, pero también se movía a... O sea, el vato creo que era colombiano. El vato era colombiano, no recuerdo exactamente dónde era, pero se mudó a otro país donde las leyes eran mucho más lazas. Normalmente recién. Entonces tardaron un chingo en agarrarlo, y luego le dieron una condena citada bien meca. Oye, descubrí... Descubrí... La filia de la señora de los gatos. ¿Gatofilia? No, se llama Ailurofilia. Es atracción por los gatos. Cualquier felino, atracción por meninos. ¡Orio, pío! ¡Meow! ¡Y la otra! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, señor Bicifú! ¡Orio, mío! Seguiré dibujando sus logos de manera pirata. ¿Ese es mi extra? Ahora sí que dame esa púzica. A ver, chicos. Ok, creo que tenemos ya suficientes filas por hoy. Llevamos ya dos horas veinte. A la verga. Yo traía, güey. ¡Tráilas, tú aviéntalas! Tenemos tiempo. Arpaxofilia. Ese se da en el DF, güey. Bueno, en la Ciudad de México. Atracción producida al ser asaltado o robado con violencia. Perdón, se tenía que decir y se dijo. ¡El bato caminando! ¡Traigo un chingo de varo! ¡Yo traigo una erección! ¡Ups, se me cayó la cartera! ¡Está bien pesada! A las personas que tienen esa filia, los invitamos a la Pancho Villa. Oye, hijo de tu puta madre, cállate con todo lo que traigas, lego este. ¿Qué es lo que traes una erección? Un chingo de mecatrefes en el pantalón ahorita que me soltaste, hijo. Tengo muchos mecánicos. No sé si traigas tu carro descompuesto. ¡No mames! ¡Qué puto asco! ¿Tres tupper? ¿Por qué te voy a dar? Ya, güey, ya me voy a cagar en el sitio, güey. ¿Por qué te voy a dar hasta para llevar? ¡No! Esa pinche frase más vieja. ¡Su madre! Bienvenidos a la Pancho Villa. Aquí va a ser su lugar de éxtasis. Y si se van a las vías del tren, todavía los pueden tocar con drogadictos, marihuanos... ¡Oh, demonios! Perdón. Así que los invitamos. Es un éxtasis total. No mames. Oye, güey. La electrofilia. Los que se excitan con los toques, güey. Y no hablo de esos toques. Los otros toques eléctricos. A la mierda, pero... Bueno... A Gerson pasó por uno. ¿Te acuerdas cuando literal... ¡Ah! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué ha pasado, Megumi? Cuéntame. ¡Megumine, bienvenida! Cuéntame, cuéntame. No, pues... ¿Te acuerdas cuando se cayó un cable? En la... En la prepa. Es que nadie podía salir. Nadie podía salir porque el portal estaba electrificado. ¡No mames! ¡Sí! ¿Te acuerdas de eso? Estuvimos como... ... unas horas. O cuántas veces para que alguien llegara. ¿Cómo se banea a alguien? ¡No mames! ¡No mames! Selecciona... Selecciona el... Ajá. ¿Baraban y el... ¿Cocolatero? ¿Baraban y el usuario, no? ¿Baraban y el usuario? ¿Ban y el nombre del usuario? Se lo pondría, pero tendría que banear a alguien. ¿Den al chocolatero, güey? ¿Cómo se saca del... ...del directo? Güey, la dendrofilia... ¡Cállate el hocico, cuqui! ¿Por los juguetes chillones? Dendrofilia, atracción por juguetes chillones. Dendrofilia, atracción hacia los árboles y las plantas, güey. Un hippie normal en Estados Unidos. ¡No, no, man! ¡Pitae, güey que se le mete a la tierra! ¡El árbol y yo somos uno! ¡Aquí bestia! ¡Literalmente porque se le acabo de meter! ¡Méteme tu rama! ¡Qué horror! ¿De eso no les duele? Esos güeyes no pueden venir a Vicky Veracruz, porque si escuchas que están poniendo la rama, se prenden. ¡Norancos y limones y limones! ¿Eres jardinero por qué? ¿Y ese troncote? ¿Y ese troncote? ¿Es que quieren vivir montados en el tronco? ¡Es tronco, tronco! ¡A todo le cae muy bien! ¡A la madre! ¡No quiero saber! ¡Tu manía! ¡Placer al destrozar o romper ropa que lleves puesta hacia tu pareja! O sea, a tu pareja que le rompa la ropa. Bueno, ¿eso es normal? No sé. No, sí es normal. O sea, si te pones de acuerdo, si te pones de acuerdo con la persona, es como de que, güey, no mames. Imagínate, traes estos roys de río, como que traes, como que, ah, qué rico, porque sabes que te la van a romper. Pero si no, es como de que, güey, no es mi camisa favorita, güey, no mames. Por eso, güey, o sea, existe una persona que se está rompiendo, güey, pero al que se la rompieron, ¿qué pedo, güey? No, 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 eso no es lo peor. Imagínate que no hayas llevado muda de ropa. Espera, ¿Hol Hogan? Esa era la respuesta que tenía, en plan de... Sale del hotel, güey, en pelotas, güey. Espera, ¿Hol Hogan tenía esa madre? Lo de romperse... Ah, sí, sí. Los judíos, güey. ¡No, no, no, no! ¿El de Old Spice, cómo se llamaba? Terry Crews. ¿Es que tú también él? No. ¿Quién era el que siempre se llamaba la pinche camisa? Ah, el de Crepúsculo. Sí, sí, el de Crepúsculo. El de Pucca, güey, avión. Ah, ese cabrón también. También se que arrancaba la ropa. Por eso estaba por el rojo, el bote está excitado, no estaba enojado. No. Chura. Güey, esa madre parece una galleta a la que trae la mano, güey. La barba parece como una especie de pasamontaña, una, una, algo para cubrirse. Ese güey iba a saltar. Bueno, chura, le dice. ¿Tienen alguna más que quieran decir? A tiras. A ver, a tiras. A situación sexual que viene de la exposición a los rayos del sol. ¿Qué? O sea, estar desnudo en público. No, 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 no. Que te dé el sol. O sea, eres... Los baños de luna, los baños de sol. O sea, eso puede ser un vampiro. Toda esa gente que está bien loca que se anda descubriendo el ano a los rayos del sol. Yo creo que por ahí tiene que ir el pedo, ¿no? A la vez. Oye, ¿para qué existen las playas desnudas, güey? Este es el saludo al sol. No, pero si fuera una playa analista, tendrías parada 24-7. Cierto. Dicen que esa mamada es para que te entre vitamina. No sé por qué estoy diciendo. Dicen esto. Que es porque te entra vitamina C, güey. ¿Qué? Que te entra vitamina por el culo, güey. O sea, literal, por el ano. Esa mamada la estaba viendo hace poco, güey. Esa madre no. ¿Por qué la estaba viendo? Yo siento que ICA se ha traumado lo suficiente como para decir, no mames, no vuelvo a hacer un podcast con ustedes. Y bueno, y si no digo nada, no me salgo vivo de esto. No voy a arriesgar mi canal. ¿Qué? Mira, usted de eso o se va con el sitio? ¿Qué parada? Una de dos, güey. Algunas de dos, güey, tuvo que haber llamado la atención, güey. Te fuiste bien iluminado. como como compensación al trauma psicológico que tuviste te regalaré un chibi de tu personaje oveja hasta genial como compensación a este suceso cruel y doloroso medicina era más que suficiente y les voy a otra auto nepio filia por usar pañales pero ese ya lo habíamos visto con el ano no no porque queríamos de personas que se crean bebé pero es el infantilismo que es que te gusta que te trate como bebé pero que agarra el pañal y ese agarra el pañal y digo si torta de chocolate ay qué horror y de ahí empezó de 2 girls 1 cap cállate maldita sea también estaba con suerofilia coserse zonas de la piel con aguja y hilo para obtenerse la sensación ah si lo he visto se acuerdan se acuerdan de cuando de un vato que se escribía emo con hilo y aguja si bueno yo creo que el vato la traía bien parada en ese momento tengo una amiga que sufre de esa madre tengo una amiga que sufre de esa madre de estarse cosiendo cosas no es más que coserse de estar atravesándose con agujas ay no no cabrón pero me imagino que son solamente ciertos puntos que ya tiene que saber wey porque en una puta vena o en un nervio no 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 hay una forma de tener un amigo que se acuerda en la pura avenida de ponerte un piercing en el pezón cuando te puedes meter una aguja con un hilo y hacerte un bordado wey ahí de un pinche happy como se llama little big planet great esos bonitos wey hay una filia por las mujeres que se ponen este un corset de piel en la espalda de las que se hacen las perforaciones y eso ya sé cuál es está chido eso eso está muy específico hombre no a la madre de dónde está lo chido no eso está muy específico decía pues digo sí chido no está bien culero o sea se ve chido wey pero sí está que culero porque sí son un chingo de ahora sí que de penetraciones como de anchos o algo así penetración si que le hacen por los agujeros no entiendo por qué el gusto de meterse agujas wey yo tengo dos cuatro cinco me había hecho en total de seis piercings y ahorita solamente tengo este me había hecho el de la lengua wey y nomás me duró dos semanas pero el chile sí se siente súper culero wey yo tenía antes cuatro perforaciones en la oreja no a mí sí me dan culo los piercings sí me dan culo yo tengo dos perforaciones en una oreja otras dos en otra en la ceja tenía uno y pues el de la lengua yo tenía en las orejas y tengo expansiones chicas pero son expansiones no tengo mis aretes quiero otros dos yo quiero conseguirme unas expansiones falsas porque me dan miedo las agujas yo tengo una mordida que me dio un perro en la pierna y eso chicos por lo que no te debes que estar cogiendo perros a ver es crecer es que nadie me avisó que mordía wey yo le tengo miedo a las agujas se escucha súper mamón ajá como hace ratito que me sacaron pruebas de sangre y la madre le tengo un chingo de pavor a las agujas wey que de hecho tenía igual o sea chingo de tatuajes pero el vato decía yo nunca me metía a la heroína ese pedo porque me daban miedo las agujas y le preguntaba pero si le tienes tanto miedo porque te tatuaste o como le hiciste para tatuarte arde arde lo que te perfora wey es una maquina de tatuaje wey a una puta aguja wey de un pinche centímetros se lo mames wey es distinto la capa de piel es distinto es como si te raspara el tatuaje viejo como si te dieran raspazones ni siquiera una capa de piel wey no si te pasa uno y medio osea por eso dije no un y medio te creo medio pero mas de un y medio no creo wey ok chicos este ah caray siguen ahi se cerro el disco que pedo ah hola chicos siguen ahi me saco del disco creo que me saco del disco ahi esta ahi esta ya volví ya volví ya volví ya volví esto no se van a callar estamos habiendo problemas técnicos este ya tenemos que acabar el podcast si es que me saco el techo ya para acabar el ultimo dibujo el ultimo dibujo que me faltaba esta parofilia se llama noablofilia este wey este wey este wey el pelen vete a la chingada wey vete a la chingada wey vete a la chingada wey ay no eche como panda piratas No manches Es lo bonito El único no dibujante Junto con el nepe de aquí Entre todos los demás Güey, no mames Te perdí eso de dibujar, esa mamada ni me hubiera salido a mí Esas madres guardan Y luego las vas a hacer camisas, güey Lo manco La chari La charinoco El dulcero El dulcero El dulcero Con mi cara de ya, güey El churra El churra Alejandro, bienvenido Tienes derecho a ya no sentirte mal Vas a tener por mi parte El sechivi de oveja Y ahora ya nada más para cerrar fuerte No sé No sé Puig Pero esta ya es para cerrar Esta es para cerrar fuerte, güey Mi teofilia Mi teofilia Mi padrastrofilia Mi patrón Mi patrón Güey A ti te queda eso del chocolatero Mi patrón Mi patrón Mi patrón Mi patrón Alejandro dice Hola Shura Hola Shari Hola chocolatero Hola Y hola a todos los demás Hola Alejandro ¿Cómo están? Hola Alex ¿Qué cuentas? Te presento a... Soy los demás Te presento al Nepe Que ya lo conoces Es Félix Saluda Félix ¿Qué onda caralito? Y a Ika Musicarda Que nos ha invitado Especial de hoy Un streamer Venezolano Igual dibujante Que tiene un canal Bastante activo Igual Tiene cosas bastante chidas Para que igual te pases Ahí a su canal de Twitch Ahorita de todos modos Vamos a ver las redes El día que acabamos Ok Dios bendito Después de esto Va a haber puro dolor Cerrar 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 este pedo Muy fuerte Muy apretado El Corefalismo ¿Core? Corefalismo Excitación sexual Solo practicando Sexo anal Con niñas ¿Qué? No, no, no No, no No, no Ya los vamos Chicos Ya los vamos Ya, ya los vamos Ya, ya los vamos Este Chicos Chicos ¿Quieren dar sus ¿Quieren dar sus redes O prefiere quedarse en una Que no nos iba a lo que es molesto? Este ¿Hablar de mi abuelita filia? No, no No seas pavón Güey Mi abuelita filia No, no, no 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 Ica No se ha dado tema bien culero Este, ok Ica Ica, sigue por acá Sí, sí Sí, él está aquí Este, Ica Este, tenemos la tradición Más o menos Algo así De que el invitado especial Es el que elige el tema siguiente De la siguiente semana Así que Algún tema que te gustaría que investigáramos O que sacáramos para el siguiente podcast Ya sacamos animales raros Ya sacamos Noticias absurdas Noticias raras Ajá, hemos sacado Tradiciones 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 raras Sí Va, 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 va Ok Eso fue por lo que pasó ayer, ¿verdad? Eso fue por lo que pasó ayer Y podrías añadirle un extra Nombres de elote Lo peor es que eso es que los leímos la semana pasada No, leímos las palomitas de maíz Ah, las palomitas de maíz Las palomitas de maíz No, no, no Es que él y yo Ayer investigamos Sí Ayer él y yo Investigamos sobre los nombres de los elotes En distintos lugares Y todo porque me estaban peleando El esquite en vaso Y yo No, es esquite No, no elote en vaso Trolelote Acá, acá donde vivimos El trololote El trololote Trolelote Ah, tú sí Conocías el trololote Así se le dice en el norte ¿Ya he escuchado? ¿Ya he escuchado? ¿Seviche de elote? ¿Seviche de elote? ¿Qué carajo? ¿En qué puto lugar? Yo loco en elote cruz Esquizopas No dames Ah, bueno Ese es el esquite Pero lleva la sopa nissing Lleva, ajá Es una sopa nissing Que le echas, este Esquite Ay, qué puto asco Bueno, ahí en Quatsa No mames Era bien popular No mames O sea Qué enacuarrada es esa Diría mi madre O sea, no mames Sabes que Sabes que mi dieta A los 23 se basaba En sopa nissing Tu dieta Se basaba en porquerías Desde hace años Desde que te conozco A ver, cuando tú me dejaste Unas pinches empanadas A ver, chicos Pues claro Putas porquerías Muchas gracias Este, el Nepe ¿Tienes algunas redes sociales Que quieras compartir? ¿Alguna redes sociales? Pero pronto, no carnalito Este, próximamente ya me estoy animando Voy a, este, igual a A quererme aventurar al mundo Gaming y así Próximamente ya se las estaré No, yo no soy el que le echa polvo de patas a la pizza Ok, Shura ¿Tus redes? No, yo paso en este No, yo paso en este ¿Todo esto me va a pasar? No quiero que nadie tenga que yo subir aquí Ni los conozco Apoyo solo en la nación Este tema estuvo muy hardcore Ya te lo uso con mucho gusto No te preocupes No te gusta llegar a ganarme Yo no quiero que sepan de mí Bueno, a Shura lo puede seguir como I, I, doble I Y Shura, I, doble I Ahí está mi Twitch Estoy feliz, estoy feliz, gente Yo no me rajo Yo no me rajo Allá me trajo Lo suficiente como para mandarlos al diablo Chocolatero, tus redes Oye, básicamente Básicamente uno de los episodios De, de cómo se llama De, de, de Katawa Shoujo No, no venía siendo lo que acabo de decir hace rato No, 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 no No, 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 espérate, 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 espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Sí, pero Agrega la que es An, an, an Ancotomofilia Y también Y aparte de todo eso Eh, en este caso no cuenta porque tenía la misma edad En la historia tiene la misma edad No, 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 no O sea, es que esto no, no incluye edad O sea, no incluye, simplemente eso O sea, pero aunque no tiene sentido entonces si tienes la misma edad que... Ok, no vamos a unir en este tema No unimos en este tema Ahí dejámoslo Ahí, corta, 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 corta Tus redes, Chocolatero Tus redes Oye, güey Pinche Pinche Michael Jackson armado, güey Chocolatero, tus redes, por favor Ok, dicen Facebook No No, no No ¡Moyones! 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 Es igual en todas En Twitter, en Ica En Twitch Ica Musicarte Ica Musicarte Llevala E o no Llevala E O sea, si lo puse bien o no lo puse bien Bueno, ahí está mi Facebook Porque ya me pidieron Facebook Ah, Musicarte Ahí está Está mi Facebook Ok, perfecto, chicos Pues... De hecho, tengo que quitar el bot que hace esa mamada Pero... Tengo que censurar algunas partes Bueno, chicos Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Y... Recuerden Que si este podcast existió Es por algo Nos vemos No... No... Es porque queremos bromar a la gente Espera, 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 espera ¿Cuál va a ser el próximo tema? Perdón, perdón Ah, tradiciones Este... Tradiciones nuevas Ajá, tradiciones nuevas de diferentes países Y... Este... Me pidieron también los nombres de los diferentes celotes ¿A quién hacemos una raid, chicos? Pues a... La que acaba de venir, ¿no? Esta... Ah, Megumi Meguminía, sí Ah, ok De hecho, voy a ver si la convenzo de que salga en el siguiente De que venga con nosotros en el siguiente Va, va, va Si escucho este, no creo que esté muy convencido ¿Eh? Al Dungeon Ah, mira, ya están... Ya están pidiendo a alguien al Dungeon Ah, al Dungeon Ok, al Dungeon tiene rato que no le hacemos una raid Ok Bye, bye Dale Al Dungeon me da miedo porque tiene un rumor más... Tiene un rumor un poquito más negro que el de nosotros ¿Está más bestiado? ¿En serio? A veces Este güey hizo... ¿Más negro que los sanos asoleados, güey? Hizo zinx de patas, güey Este güey hizo zinx de patas No mames Ok, no, sí Pero bueno Chicos Muchas gracias por acompañarnos Despíanse Nos vemos Nos vemos la otra semana en el VODCAST Que nunca debió existir Este, 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 este Este particularmente no debió existir No, no No Finalizar stream A la madre Que cosa de terror Que, que, que...